Consejo Bermendoza, Ciudad al Día. Contenido actualizado en línea en todo momento. Bueno o malo, dice el dicho. Bueno o malo, dependiendo de qué momento veas o en qué circunstancias estés viviendo, pues lo que estás viviendo ahora es bueno o malo. Sí, había la historia de un padre que el hijo se le quebró la pierna y la vecindad decía pues, ay vecino, qué mal, su hijo se quebró la pierna y el vecino dijo pues, bueno o malo, dependiendo, ¿no? Malo hoy, bueno mañana. Luego de eso llegó a la milicia a reclutar a los jóvenes para que fueran a la guerra y como el chico estaba con la pierna quebrada, pues lógicamente no fue a la guerra. Y vuelta le fueron a decir, ay vecino, tuvo suerte porque su hijo no se lo llevaron a la guerra. Bueno o malo, nuevamente le dijo él, dependiendo de la circunstancia que se viva. Entonces no sé en qué parte de la vida te encuentras hoy. Puede ser bueno o malo, dependiendo cómo lo estés viviendo. O sea, una acción negativa que sucede al día de hoy atraerá cosa positiva al día de mañana. Nada más. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este espacio de Actualidad Informativa. Durante toda la semana han sucedido cosas. Nosotros tenemos un resumen completo de aquello. Así que gracias por estar con nosotros ahí convocados a la radio. Está en el bus, está en el taxi, está en el trabajo, está saliendo del trabajo, está en la casa haciendo desayuno, está en la cama durmiendo todavía ahí entre los ojos dormidos y las orejas despiertas, escuchando la radio. 098-428-1050 es el número de Ciudad al Día. 098-428-1050, el número de Ciudad al Día. Más adelante, reporte de Iliana Cervantes. Más adelante, Luis Loor también con nosotros. Más adelante, revienta las ventas con Darwin Sedeño. Política a nivel nacional. Hay mucho de qué hablar, así que empezamos. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al Día FM. Ciudad al Día FM. Más adelante también estaremos hablando sobre el tema de la sala de velación. Continúa ese tema, se está tratando, se está analizando. Ya le contaremos cómo está la situación. Tendremos la versión del concejal Reggie Ricarte, de las personas que son parte del club de damas. Tendremos también la versión de los concejales y su posición frente a este acontecimiento. Bueno, sobre este tema que están tratando en la sesión de consejo y que en esta semana se iba a tratar, pero se mantuvo en pausa porque, según los concejales, pues se requería más información para poder tomar alguna decisión. Y también, en esta semana, lamentablemente, una concejal en la casa a medianoche. Llegaron unos tipos, motocicleta y tan, 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 tan. Varios disparos sobre el domicilio. Favorablemente, nadie afectó en su humanidad. Afectado de aquella situación, pero estaremos comentando más adelante. Bueno, entre lo que ha sucedido esta semana, en este primer plano del noticiero, vamos a comenzar a hablar un poquito de política, como lo hacemos cada semana. Y, en esta semana, el exalcalde de los bigotes de Guayaquil estaba hablando respecto de ciertas expresiones que dice el presidente de la República y que, a su vez, pues, Jaime Nebot da su punto de vista al respecto de aquello. En esta vez, propone una reforma al Código de Ordenamiento Territorial, o sea, el COTAD, para que los gobiernos locales reciban el doble de lo que reciben en la actualidad. Por la actividad petrolera. Bueno, ¿qué tan viable es aquello? Vamos a escuchar qué dijo Jaime Nebot. ¿Sabían ustedes que de todos los ingresos del petróleo, ahora incrementados por su alto precio, solo se entrega y distribuye entre las 24 provincias y los 221 cantones de Ecuador, uno de cada 10 dólares que se reciben? Es decir, el Estado Central se queda con el 90% de ellos. ¿Sabían ustedes que de los ingresos tributarios, ahora aumentados por los nuevos impuestos, solamente se entregan y distribuyen entre todas las provincias y todos los cantones del Ecuador, 2 de cada 10 dólares que se recaudan? Es decir, el Estado Central dispone para sí del 80% de los mismos. Seguramente la inmensa mayoría de ustedes no lo sabían, pero seguro que sí saben y sienten que con esa gigantesca cantidad de dinero, el Estado Central poco o nada ha hecho ni hace en materia de obras y servicios públicos en las provincias y cantones de nuestra patria, que los reclaman ya hasta con indignación. Eso es el centralismo. La ley del embudo, lo ancho para el gobierno central y lo estrecho para el pueblo ecuatoriano. Ese sistema de Estado y gobiernos fallidos constituye el máximo atentado que sufrimos todos nosotros, de cualquier región y condición, en contra de nuestra libertad y derecho a la prosperidad. Convertir a nuestro país en una república unida y federal sería un cambio positivo y trascendente. Para eso hay que concertar primero un indispensable pacto social de carácter nacional, discutido a profundidad, sin sectarismo, para adaptarlo a las necesidades y realidades de todos los ecuatorianos. Pero, cuanto más difícil sea el camino para derrotar al centralismo, con más urgencia de equidad económica y social hay que recorrerlo. Y vamos a empezar ya. Queremos proponer que se empiece por reformar la ley denominada COOTAT. Para que, desde el año 2023, el próximo, la participación de las 24 provincias y de los 221 cantones del Ecuador suba del 10 al 20% en los ingresos petroleros y del 21 al 40% en los ingresos tributarios. Esto significa, oíganme bien, que todas las provincias y todos los cantones del país recibirán el doble, el doble de dinero que reciben hoy por esos conceptos. No cabe entonces, de buena o mala fe, hablar de separatismo, regionalismo, falta de equidad o injusticia en esta propuesta. Ese dinero nuevo será exclusivamente para inversión, no para gastos corrientes o improductivos. Y cada prefectura, alcaldía o junta parroquial deberá invertirlo, de acuerdo con la ley, solo en obras de infraestructura que hoy le corresponden al Estado central, entiéndase gobierno nacional, pero que el mismo incumple con ejecutar. Nos referimos a ampliación, reparación y equipamiento de hospitales, escuelas y colegios públicos nacionales, equipamiento de la policía nacional, internet y equipamiento y programas para educación, innovación y emprendimiento a nivel nacional, y también de infraestructura de riego, drenaje y vialidad, al igual que agrícola, ganadera, pesquera y turística. ¿Qué no acudan ahora al falso argumento de que se privaría el Estado central de dinero o que aumentarían sus gastos? Porque las nuevas asignaciones de dinero a los gobiernos seccionales serán de un valor exactamente igual a la inversión que el Estado central debe hacer y no hace en las provincias y cantones. Es decir, que el efecto económico para el Estado central debe ser y será cero. Además, estemos conscientes de que el Estado central seguirá contando y disponiendo nada menos que del 80% de los ingresos petroleros y del 60% de los ingresos tributarios. Porcentajes dramáticamente superiores a aquellos con que cuentan otros muchos Estados centrales en el mundo. Bueno, entre otras situaciones, no sé si la opinión de Jaime Nebot cuenta actualmente, dado de que si bien es un político, digamos, que está activo, pero no es un político que hace actividad política actualmente. Tal vez ahora está tratando de salir un poco a la sociedad por el tema mismo del apoyo que le está dando a Cindy Viteri, por el tema de la reelección, por el tema del apoyo que quiere darle a cada uno de sus participantes a nivel nacional que vayan a participar por prefecturas, por alcaldías, por consejarías. Entonces, digamos que esta es una forma de estar vigente frente a las cámaras, frente a la comunicación, dando su opinión de ciertos casos. Pero ahí hemos colocado. Él todavía sigue manejando el discurso de Ecuador Federal, de cada una de las provincias que se vuelvan federal y poder tener independencia a través de una constitución para cada unidad federal. Imagínate tú cómo sucedería todo aquello. Son las 6.13 de la mañana. Por otro lado, en esta semana también, ya casi al finalizar esta semana, la Asamblea Nacional tenía el propósito de la elección de sus vicepresidentes de la Asamblea. En primer puesto quedó Marcela Holguín, quien fue escogida como vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ella es de UNES y el otro integrante que fue elegido también, ya le estaremos dando a conocer también el discurso de él, es de Pachacuti Rebelde. Entonces, ¿cómo está la situación en la Asamblea Nacional? Pues Guillermo Lazo no tiene el poder de la Asamblea actualmente, que es lo que siempre se manifiesta. A ver, ¿el presidente tiene el poder sobre la Asamblea? Si no, que no debería de ser así, porque la Asamblea se supone que es la rectora de lo que sucede a nivel nacional en temas de leyes, creaciones, vigilar ciertas situaciones. Entonces, pero se lo relaciona. En total, con 90 votos a favor, la Asamblea Nacional eligió al asambleísta Marcela Holguín de UNES como primera vicepresidenta del Parlamento. Hay dos cargos, hay dos cargos de vicepresidencia, Uno y dos. Cargo que ocupaba Virgilio Sacrisela hasta mayo pasado, pero que abandonó para fungir como titular del legislativo una vez que Guadalupe Iori fue destituida del cargo como presidente del Parlamento. Holguín se venía desempeñando como coordinadora de bancadas de UNES en el bloque político con más integrantes del Parlamento por el momento. Su nombre fue puesto por su compañero del bloque, Pavel Muñoz. La asambleísta consiguió el apoyo de 90 de sus colegas, aunque hubo 36 que votaron en contra y otros 9 se abstuvieron. El mismo asambleísta Muñoz pidió la reconsideración de la votación, un mecanismo para reafirmar la decisión legislativa. O sea, pasa la vuelta, votan los asambleístas y reconsideran esa votación. Si, por ejemplo, en la votación anterior tuvo, no sé, por ponerles un número cerrado, 10 votos y en la reconsideración se suman 11 votos, o también existe la posibilidad que puede ser menos. Nada más. Eso ya lo vimos la vez pasada cuando trataron de sacar al presidente Guillermo Lazo, que en un instante daban 70 y tantos votos y luego salió menos de 70 y tantos votos, ¿no? Una cosa así. Sin embargo, esta moción no procedió. Inmediatamente Holguín fue nombrada como primera vicepresidenta. Entonces, ¿qué dijo en su discurso? El discurso duró más allá de 15 minutos. Nosotros hemos tomado los dos minutos más coherentes de todo este discurso, que aún así maneja incoherencia, porque dice que a partir de ahora recién van a hacer las cosas bien dentro de la Asamblea Nacional y que recién a partir de ahora se van a preocupar por XXX. Bueno, escuchemos a Marcela Holguín, quien es la actual primera vicepresidenta de la Asamblea. Gente, este es el momento de la gente, sin duda, del diálogo verdadero. Es el momento de una Asamblea Nacional absolutamente comprometida. de modernizar, es el momento de humanizar al país y al punto de que exista un trato absolutamente responsable, por ejemplo, a los animales, de pedir disculpas a todas esas víctimas de cualquier forma de vulneración de sus derechos que aún, lamentablemente, viven con miedo. Es momento de los jóvenes que quieren un Ecuador diferente, que quieren un país en el que exista tiempo, condiciones, seguridad, oportunidades para vivir bien. Un país en el que se pueda confiar en la Asamblea Nacional. Es momento también de una Asamblea que trabaje para y con la gente. Y lo digo con total claridad. Hoy, esta vicepresidencia asume el reto de trabajar para salir de la crisis que vivimos y que sólo ha profundizado las desigualdades, afectando más y más a las personas vulnerables que ya vivían en condiciones de profunda injusticia. Haremos todo lo posible para que no sean ellos quienes asuman las consecuencias de la pandemia, mientras unas cuantas grandes billeteras se enriquecen de manera inmoral. Y lo vamos a hacer sin descuidar a las políticas públicas, a las políticas públicas reales, para enfrentar, por ejemplo, las desigualdades sociales, políticas y económicas que han llevado los índices de inseguridad y violencia en el país a cifras jamás vistas hasta hoy. Bueno, ahí está el discurso. Ya se puede notar por qué les digo medio incoherente la situación. Claro está que ella dijo en su discurso que anteriormente la Asamblea no hacía nada y a partir de ahora recién van a comenzar a preocuparse por los más desprotegidos, por el tema de seguridad y otras cosas. O sea, un comentario como diríamos fuera de lugar porque está diciendo que la Asamblea no ha hecho nada y a partir de ahora señor presidente de la Asamblea vamos a trabajar a partir de ahora. Antes no existió nada y eso es que no escucharon todo el discurso de 15 minutos que aburría. Bueno, pero bueno, ese es el discurso de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. si empiezan imaginen qué va a haber. Qué va a haber. Por otro lado, Darwin Pereira este es de la bancada de Pachacuti y Rebelde. ¿Qué quiere decir Pachacuti y Rebelde? Es Pachacuti, sí, pero se alejó de Pachacuti. Sigue siendo parte de Pachacuti pero no está dentro de la colada general, ¿no? Así. Bueno, para que entienda. Mientras que Darwin Pereira que es el segundo vicepresidente de la Asamblea, él manifestó su discurso más apoyado en el campo, ¿no? Se golpeó el pecho, dijo yo soy campesino, yo entiendo cómo la gente del campo sufre y a partir de ahora tienen un voto aquí y tienen alguien que va a legislar y no sé qué, no sé cuánto. Escuchemos. Pero también no puedo dejar de agradecer el apoyo de ustedes, colegas asambleístas, que por encima de algunas diferencias o de muchas que podamos tener, hoy privilegiamos la Asamblea Nacional, hoy privilegiamos el país por encima a lo mejor de esas diferencias y obviamente que vamos a tener diferencias y obviamente que a lo mejor los debates aquí puedan volver a ser acalorados, pero aquí el día de hoy quiero invitarles a todos a cerrar ese capítulo negro, ese capítulo oscuro que ha tenido que vivir esta Asamblea Nacional para poder llegar a este momento. Yo creo que es la hora de pasar la página. Yo creo que cuando elijamos al primer vocal del CAL basaremos la página y el país ya no quiere vernos peleando, el país quiere vernos debatiendo las leyes, el país quiere vernos respondiendo qué vamos a hacer frente a un veto total, inhumano por la ley humanitaria al cual lo rechazo ya como segundo vicepresidente de esta Asamblea Nacional. Pero el país también quiere vernos qué vamos a hacer respecto a la seguridad que tanto le importa, respecto a la educación y la falta de cupos en las universidades, respecto a la falta de medicina en los hospitales, respecto también por supuesto compañeros de la falta de empleo. Ahí es donde invito a todos a la unidad, a los que votaron y a los que no votaron por mí. Hoy soy vicepresidente de todas y de todos los compañeros de la Asamblea Nacional y las puertas de la vicepresidencia siempre abiertas, siempre a sus órdenes. Finalmente quiero decir que a lo mejor podríamos extendernos en los discursos, a lo mejor aquí podríamos decir cosas muy bonitas compañeras y compañeros, pero será la práctica, será nuestra votación la que el día de mañana ratifique si en verdad estamos o no estamos con esa gente que nos confió su voto para estar el día de hoy acá. Será ese voto, será ese debate el que nos diga si convulgamos o no con nuestros mandantes. Quiero desde acá enviar un saludo para mis hermanos agricultores que el día de hoy madrugaron y que apenas les pagaron 30 centavos por el litro de leche. Quiero mandar desde acá un saludo y condonarme con mis hermanos bananeros que el día de hoy les pagaron a 3.50 la caja de banano cuando el precio oficial es ahí con 25. Yo soy uno más de ustedes para mi hermano maicero, para mi hermano arroceros, para mi hermano cañicultores del campo. Yo también vengo del campo y no me avergüenzo aquí tiene un agricultor parado frente a ustedes diciéndole que esto va por ustedes hermanos del campo. Ahí está lo que les había mencionado ¿no? Apoyó su discurso en eso. Ahora, dentro de este discurso dijo algo de que como rayando a la primera vicepresidenta diciendo yo no me voy a extender en discursos que dicen palabras bonitas y no sé qué no sé cuánto. ahí ya va comenzándose un poquito ya de fricción. Ahí miren ustedes como ya va generando un poquito de conflicto. Nada más y en estos dos discursos. Lo que destacamos de él que fue un discurso súper corto sí, súper corto, bien puntual pero siempre tratan de apoyarse con la gente del campo y ya la gente del campo no les cree ¿sí? Ya no les cree porque ya es que vamos a trabajar por ustedes gente del campo yo soy un agricultor más o sea ay 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 si bien si bien si bien Darwin la alcaldía son importantes una vez que esos políticos llegan a sus puestos se olvida y ustedes que me están escuchando me estarán dando la razón ¿sí? solo unos cuantos se benefician ¿sí? pero la mayoría que es lo importante no ahora la asamblea nacional ha demostrado de que en todo este tiempo ha estado desunida ¿sí? están peleando por todo por todo se para una mosca pelean se sienta pelean por todo pelean porque está empezando en el político más no en la política siempre recalcamos eso la política nos engloba a todos nosotros el político es el ah es que yo ¿qué pasaría si yo no sé qué? yo pierdo poder si digo esto ¿no? bueno esa es la parte de la asamblea vamos a la pausa ya regresamos más adelante el ingeniero Luis Lor y ya estaremos también dedicándole un espacio más o menos estaré estando tirando aquí un tiempito estamos hablando de 5 minutos 7 10 más o menos unos 25 minutos estaremos dándole más adelante a este tema de la sala de velación en el Carmen que está ocasionando revuelto ¿no? si bien cada uno de los concejales tiene su opinión personal también del otro lado es de aceptar cada una de las opiniones y discursos que tenga bueno y ahí va ¿no? concejales vendidos o ahí va la otra práctica ¿no? concejales opositores que no quieren nada para el pueblo entonces hay opiniones y opiniones si todas son valederas todas son valederas pero la realidad pues en temas de política o administración política lo que está en el documento es lo que vale lo que se dice es lo que se dice ya pero si no está bajo un documento y bajo las leyes tal pues no existe no sirve no sirve si existe pero no sirve iliana cervantes desde la capital de los ecuatorianos quito saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de eco fm en el carmen en la provincia de manaví saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos karen ponse over mendoza darwin cedeño y malena segovia para mí como siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de fin de semana a continuación les vamos a dar a conocer las noticias del momento el padre de javier ortega emprende un viaje en memoria de su hijo el padre de javier galo ortega comenzó una travesía montando en bicicleta partió el día de ayer desde quito hacia tulcán en memoria de su hijo que fue secuestrado y posteriormente asesinado por disidentes de la guerrilla en la frontera norte de ecuador el viaje es también una forma de exigir al presidente de la república guillermo laso justicia por la muerte de los tres miembros del equipo periodístico y que la información sea desclasificada para conocer la verdad de los hechos pasadas las 16 horas de ayer 22 de julio ortega llegó al juncal en la provincia de imbabura luego de recorrer más de 8 horas desde el punto de partida que fue el parque elegido en el centro de quito en otro tema diálogo sobre focalización de subsidios y control de precios será el 27 de julio el ministerio de gobierno confirmó la tarde de ayer que las mesas de diálogo sobre focalización de subsidios a los combustibles y control de los precios trabajarán desde el miércoles 27 de julio hay un nuevo cambio anteriormente esta cartera de estado informó que la mesa 7 de control de precios se instalará el 26 ahora las delegaciones del gobierno como de las organizaciones indígenas discutirán las dos mesas el mismo día de forma simultánea esto de acuerdo a la convocatoria emitida por la conferencia episcopal ecuatoriana institución encargada de la mediación de este proceso según el ministerio reitera que el fin es articular consensos a favor de los sectores vulnerables y sociales del país mientras que en una posterior sesión que el 1 de agosto las partes también abrirán la mesa 5 denominada energía y recursos naturales mientras tanto que la corte constitucional niega recurso de ampliación a la presidencia sobre equiparación salarial según esta información la corte constitucional negó los recursos de ampliación solicitados por el presidente de la república y la procuraduría general del estado sobre la equiparación salarial docente incluida en las reformas de la ley orgánica de educación intercultural la unión nacional de educadores celebró la decisión el día de ayer el gremio lo ve como un triunfo tercera derrota para el gobierno la equiparación debe ir al registro oficial y en 90 días ser cancelada a los docentes reza el comunicado de la organización de maestros sobre el plazo que se estableció para cumplir con la equiparación de las reformas así también una información que tiene que ver con las tasas de interés del 11% de los quirografarios que se mantiene hasta diciembre según esta nota la tasa de interés reducida del 11% para los préstamos quirografarios que de entre 13 y 48 meses plazo continuará hasta diciembre de 2022 esta aplica para jubilados y pensionistas así lo informó el gerente general del banco del instituto ecuatoriano de seguridad social bies iván tobar el 19 de julio de 2022 la medida de la tasa de interés reducida estaba prevista inicialmente hasta junio según tobar la decisión sobre esta tasa está respaldada en informes técnicos además forma parte de las solicitudes atendidas por el bies en respuesta a los pedidos realizados por la confederación nacional de jubilados y pensionistas del ecuador esta fue recibida el pasado 13 de junio finalmente 103 cierres viales en quito por la carrera de la ruta de las iglesias la décimo sexta edición de la carrera ruta de las iglesias se desarrollará este sábado esta competición recorrerá 10 kilómetros y tendrá varios cierres en la capital ecuatoriana por lo que habrá un operativo para facilitar el tránsito vehicular la agencia metropolitana de tránsito ha coordinado y establecido los controles cierres y rutas alternas que se implementarán para garantizar también la seguridad vial de los atletas peatones y conductores el montaje para la llegada de los participantes se realizará desde este viernes 22 de julio a partir de las 15 horas en la zona azul de la avenida de los Chiris y Portugal por este motivo la agencia metropolitana de tránsito recomendó a la ciudadanía hacer el uso de los estacionamientos mientras esté despejado para poder ejecutar el montaje de la tarima que se realizará este día con esta información nos despedimos para eco FM en el Carmen en la provincia de Manaví informó desde la capital ecuatoriana y Liana Cervantes Lima que tengan un excelente fin de semana y como siempre nos volveremos a escuchar el próximo sábado durante la semana todo el año puedes estar actualizado en Ciudad al Día síguenos en Facebook YouTube Instagram Twitter y la ciudadaldía punto com Ciudad al Día FM seguimos con ustedes gracias por estar con nosotros luego ya de semanas de festividades por eso el ingeniero no había podido venir dos semanas porque estaba de fiesta un sábado un concierto a un lado un sábado otro concierto otro lado entonces bueno ya se terminaron las fiestas y ahora está con nosotros nuevamente el ingeniero Luis Lor buenos días hola buenos días buenos días bueno por cuestiones personales no pude acompañar acá realmente el programa de la radio que tanto me gusta pero bueno ya estamos aquí retomando ya estamos aquí nuevamente trabajando para bien de la agricultura y para bien de de esto que tanto nos apasiona que es el tema de campo y sus labores permanentes el clima hablemos un poquito cómo está el clima ahora este ingeniero ya hemos dicho que va a haber una asentadita y toda la cosa pero anoche por ejemplo hubo brisa ¿es normal? sí sí siempre a ver nosotros aquí en el Carmen tenemos la bendición de que estamos encerrados entre dos dos cuestiones climáticas importantes primero tenemos la costa tenemos la cadena montañosa que sube de la costa y tenemos la cadena montañosa de la sierra entonces todo lo que es la zona del Carmen Santo Domingo Quevedo la zona digamos lo que de Esmeralda que está acá cerca de Quirindé toda esta zona es una zona que por la cuestión de vientos y por la cuestión de la cordillera se encierran las nubes y se quedan aquí en esta zona entonces si tenemos una zona privilegiada vemos un lugar privilegiado en Ecuador si ustedes se van de Flavio para allá es seco porque las nubes pasan y se encierran acá y acá siempre tenemos desde históricamente el Carmen siempre ha sido húmedo en la época seca entonces es algo digamos que normal pero también es una sigue siendo una bendición de Dios Padre bueno tema de hoy para tratar a ver hemos después de todo lo que hemos hablado estas semanas que hemos estado docentes nos han surgido bueno varias interrogantes de parte de nuestros amigos agricultores y vamos a tratar una de ellas y nos preguntaban sobre el tema injertos injertación y todo el tema por qué una planta injerta cuesta tanto por qué es diferente por qué surgieron varias preguntas de este tema entonces vamos a hablar un poco del tema injertos un poco del tema podas también a nivel de frutales en general y cómo eso nos va a ayudar a ser más productivos y cómo hay ciertas plantas que no pueden ser injertadas entonces vamos a hablar un poco de esos temas el día de hoy muy bien así que prepárense ya con el bolígrafo en mano una notita para que escriba un cuadernito y de esta forma pueda también llevar a la práctica lo que nosotros estamos hablando porque si escuchamos y no hacemos es casi como que no existe esta información bueno comenzamos qué hay que tener en cuenta antes de pensar en injertar bueno primero hay que entender que hay plantas que se pueden injertar y plantas que no se pueden injertar por ejemplo una planta de plátano guineo banano no se puede injertar una planta de pasto no se puede injertar porque su sistema su forma no lo permiten pero una planta digámoslo así leñosa un árbol de mandarina un árbol de naranja un árbol de cacao un árbol de cualquier frutal que nosotros acá la tenemos en la zona en general no creo que se escape ninguno todos ellos pueden ser injertados y qué es el injerto básicamente el injerto es coger una planta que se llama patrón que es donde ponemos la semilla nosotros sembramos la semillita esto crece una planta y esa planta la vamos a llamar patrón ese patrón es el que nos va a dar la raíz donde se va a alimentar esa planta ese patrón va a tener por ejemplo entre 3, 6 y 12 meses hasta que lo podamos injertar dependiendo de la planta una vez que ese patrón tiene una medida de aproximadamente el dedo meñique de grosor una medida general puede ser un poco menos un poco más dependiendo de la persona aproximadamente cuando tiene un meñique de grosor se hace la injertación y si tenemos por ejemplo un árbol de naranjas injertamos con un árbol de naranja ¿cuál es el árbol de naranja que vamos a escoger? vamos a escoger un árbol de naranja para injertar que ya sea productivo que ya esté dando frutos y que a la vez esta producción sea de la mejor calidad de pronto tenemos un árbol que sabemos que esa rama nos da naranjas más grandes nos da naranjas mejores este proceso se ha hecho en la historia y este proceso ha permitido por ejemplo tener naranjas sin semillas que es lo que hoy día ya los mercados están pidiendo justamente esta semana estaba conversando con un amigo él está haciendo un proceso de investigación para poder exportar mandarinas desde el Ecuador y me decía Luis la mandarina ecuatoriana es muy linda es muy hermosa es todo lo que tú quieras pero hay un problema la mandarina ecuatoriana tiene pepas y la mandarina que requieren los mercados hoy día es una mandarina que no tiene pepas y esa mandarina la única forma de hacerla es injertando entonces ya los procesos están empezando a cambiar a nivel inclusive de exportación en el caso de guanábana hemos visto que las plantas injertas de guanábana regularmente son de frutos más grandes ¿por qué? porque esa ramita más productiva que seguramente se seleccionó en el Ecuador o en otro país se injertó sobre un patrón de guanábana natural o de guanábana autóctona de la zona y eso se hizo por ser más productiva produce frutos más grandes y produce más rápido para que tengamos una idea es como que si al ser humano pudiéramos sacarle el cuerpo de un de un de un niño y poner la cabeza de un hombre entonces eso es básicamente entender el cuerpo sigue siendo pequeño se sigue alimentando pero la cabeza ya está pensando y ya está siendo productiva en teoría una planta injerta en seis meses ya puede empezar a producir pero regularmente se demoran entre 18 meses aproximadamente para entrar en una producción estas plantas injertas de ahí es que te venden las plantitas pequeñitas que ya tienen limón o naranja no sé qué no sé cuánto pero estamos hablando que tiene una estructura un cuerpo demasiado pequeño ahora consideremos el tamaño en qué parte o qué tan grande debería ser la base para yo decir injerto y eso me va a dar para producir comercialmente la primera recomendación es no comprar plantas que ya tengan un fruto si tú compras una planta que ya tiene un fruto ponla en una maceta no la pongas en el campo ponla en un balde en un tanque grande no la pongas en el campo porque esta planta ya perdió o ya no tiene el mismo vigor al ponerla en el campo recuerda que ya está en un tema en una funda y la raíz ha seguido creciendo durante todo ese tiempo esa planta para que esté ahí tiene que tener mínimo un año y medio entonces toda su raíz ha empezado a dar vueltas en esa funda y al dar vueltas en esa funda si yo la pongo en el campo regularmente no va a estirar su raíz hacia abajo sino que va a seguir dando vueltas entonces esa planta se va a quedar pequeña se va a quedar siendo poco productiva y no va a ser lo que nosotros necesitamos la planta ideal para yo comprar es una planta que esté probablemente con poco tiempo de injerto que tenga poco tiempo de injertada que ya se sostenga sola y que yo la pueda llevar al campo y que una vez que la saque de la funda no vea que la raíz esté enrollada si la raíz está enrollada en la parte de abajo probablemente tendré que cortar con una tijera de poder esa raíz para que ya la esta pueda brotar una nueva raíz y esa nueva raíz ya se vaya pivotante que quiere decir que se vaya hacia lo profundo del suelo de lo contrario vamos a tener raíces muy superficiales que esas raíces lo que van a obligar a la planta es que no sea tan productiva como nosotros pensamos o queremos cuando yo escojo la planta para injertar bueno si la voy a injertar yo primero tengo que basarme en un tema aquí si de la luna aquí hay que tener muy en cuenta la luna porque esto influye mucho y como hablaba en un principio que por lo menos tenga el grosor del dedo meñique en general puede ser que de pronto la persona tenga la mano más grande y el dedo meñique ya es muy grueso entonces de pronto no o como un lapicero de pronto tengo un lapicero en la mano un lapicero puede ser una medida más exacta un big un lapicero normal esa puede ser la medida para injertar en general para todas las plantas por ejemplo si voy a injertar un cítrico llámese una mandarina una naranja un limón sutil en esta zona lo que nosotros sabemos es que por ejemplo el limón mandarina es una planta que se desarrolla muy bien en cualquier terreno entonces el limón mandarina puede servir tranquilamente de patrón es para la zona de esta zona del ecuador es un patrón que nosotros consideraríamos ideal porque está adaptado a la zona y por tanto su sistema radicular se va a desarrollar muy bien en la zona y nos va a dar probablemente toda la fuerza que necesita ese injerto esa planta nueva que vamos a poner sobre ella para poder dar el mejor fruto posible hay que tomar en cuenta por ejemplo que yo pude injertar dos o tres variedades en el mismo patrón que es algo no tan sencillo pero que si se puede hacer entonces yo puedo tener una planta que tenga el patrón de limón mandarina pero arriba en el injerto le puedo poner naranja mandarina y limón sutil el mismo patrón puede soportarme tres injertos no es lo normal lo habitual pero si es algo que técnicamente se puede hacer ya y hay otra creencia también es que cuando realizas el injerto la naranja ya te sabe mandarina que hay de eso no 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 esto es como digo simplemente el injerto es ponerle la cabeza al cuerpo el cuerpo digamos que es lo que está en la funda y le ponemos la cabeza ¿cuál es la ventaja del injerto? la ventaja del injerto es que yo gano tiempo una vez que yo injerto si la planta la desarrollo bien probablemente en unos seis meses o a un año ya puedo empezar a tener frutos si espero que la planta me dé naturalmente desde que siembro la semilla hasta que empiezo a cosechar tengo que esperar probablemente tres años entonces el agricultor que va y compra una planta injertada si la maneja bien en seis meses ya debería empezar a tener frutos no es que va a tener la mejor producción pero si ya debería empezar a tener los primeros frutos y a partir del año y medio ya tener una producción un poco más estable ¿cuándo va a ser la productividad mejor? pues en el segundo y tercer año ya de sembrado en el campo esta planta muy bien ¿ese podría mezclar mango con naranja por ejemplo? ¿o no son compatibles? no 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 la compatibilidad es por ejemplo cítricos con cítricos mango con mango guanábana con guanábana no hay porque recuerda que estamos sacando justamente como yo te daba el ejemplo estamos sacando la cabeza del cuerpo entonces hay que tener ciertas respetar ciertas normas y esas normas son por ejemplo en este caso que si es un cítrico injertar un cítrico lo que si podemos hacer es por ejemplo en un patrón de limón-mandarina como decíamos injertar naranja mandarina o limón sutil o cualquier cítrico que nosotros querramos porque siguen siendo cítricos pero si vamos a poner un mango y hacer una cosa muy diferente sobre un cítrico no lo podemos hacer ahora aquí en el Carmen por ejemplo hemos visto mucho que de la variedad en el caso cacao por ejemplo se compra mucha planta injertada de CCN entonces dice de CCN 51 este cacao CCN 51 fue mejorado en la zona sur del Ecuador en la zona entre Machala y Guayaquil y este cacao que se trajo las primeras ramas hoy es y su propagación como se ha hecho y se ha hecho tan grande pues a partir de plantas injertadas todo el cacao que tuve ha sembrado o por lo menos el 90% del cacao que está en el Carmen y digamos lo que en la zona costera del Ecuador y a partir de los 3 años hacia acá o 4 años hacia acá ha sido cacao injertado y cacao CCN aquí hay que tener una precaución cuando tu siembras una planta injertada tu tienes el patrón que es lo que hablábamos donde el cuerpo y arriba tienes la cabeza que es el injerto pero el patrón siempre va a querer que de él su rama salga entonces uno de los primeros cuidados que hay que tener cuando ya se siembra una planta injertada es evitar que los brotes del patrón se desarrollen nosotros queremos que se brote el injerto más no los brotes del patrón entonces hay que tener en cuenta que todos los brotes del injerto hacia abajo hay que irlo sacando una vez que tu ves el corte tu ves donde está el corte todos los brotes del injerto hacia abajo se deben ir sacando para evitar que se desarrollen porque como ellos son de su cuerpo se van a desarrollar más rápido y probablemente no van a ser tan productivos dependiendo de la variedad que se haya puesto de patrón como el injerto si ponemos vamos al ejemplo de limón mandarina si ponemos el limón mandarina y arriba injertamos naranja pues probablemente lo que vamos a tener si dejamos el brote es que el arbolito que compramos nos de limón mandarina y no nos de naranjas porque dejamos que brote el injerto ha sucedido por ejemplo que gente siembra la naranja y en el momento de la cosecha le sale una mandarina pequeña agria entonces dice la gente oiga yo sembré yo compré esta planta injertada y me sale una mandarina agria me robaron no no es que le robaron es que el patrón de esa planta era de mandarina agria porque es un patrón muy resistente entonces al dejar que la rama se desarrolle o el brote se desarrolle se murió el injerto y que es lo que creció la mandarina agria que no es la que queremos no porque sea una planta de equis vas a ver como esa planta sino que a partir de la rama es la que tiene el poder sobre el fruto bueno eso ya está entendido ahora que tan difícil es hacerlo que tan costoso es porque también sería a ver yo puedo hacerlo si o necesito de un técnico en especial a ver el injerto no es tan difícil de hacer lo que hay que tener lo que hay que tomar son ciertas precauciones y ya la gente que se dedica a los viveros pues ya las toma pero hay que recordar que el injerto es una práctica que nace del agricultor entonces el agricultor la ha hecho en el tiempo y la ha desarrollado entonces no es tan difícil pero si hay que cumplir ciertos criterios y hoy hay personas que se dedican a injertar solamente entonces tú contratas el servicio tú dices yo tengo mil plantitas de cacao en funda el cacao que yo tengo en mi finca el que es más productivo y quiero injertarlo con cacao criollo porque sé que la planta que tengo en mi finca me da buenas mazorcas siempre es productiva de ese quiero de esa quiero entonces yo puedo tener por ejemplo mi propia variedad de cacao en la finca no solamente CCN sino que puedo tener mi propia variedad dependiendo del cacao que tenga que sea más productivo o así mismo de la naranja te conversaba te conversaba el caso de la mandarina esta mandarina sin pepas se desarrolla en Israel y de Israel ya se ha propagado por el mundo y hoy está en España y este amigo me conversaba volviendo al ejemplo de esa mandarina que ya llega sin pepas a Europa perdón a Estados Unidos esa mandarina ¿de dónde la están cargando? en este momento pues la están cargando de Perú ya Perú tiene producciones o árboles que permiten cargar un contenedor de mandarina sin pepas que viene desde Israel donde se desarrolló este proceso y ya está en el mundo se desarrolló entonces si es muy interesante el proceso del injerto porque es un proceso que puedo hacer que mi planta sea más productiva que tenga ciertas características especiales y que esas características me permiten vender mejor en mejores mercados y también hay que considerar todos los consejos que hemos estado hablando en este proceso porque tal vez mi finca no es tan productiva entonces tú dices pero es que no tengo plantas productivas para yo sacarle una ramita y poder hacer injerto entonces hay que tomar en cuenta también aquello de que al ver alimentado bien de tener un cultivo bien de que tener tu tierra bien es parte importante para poder pasar a este siguiente nivel solamente digo porque si no de dónde saco yo el cacao o la mandarina o la naranja que más me dan en mi finca si no la tengo claro y en este tema hay que ser muy 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 prácticos primero obviamente lo que tú dices es totalmente cierto hay que tener una planta bien alimentada una planta bien cuidada te hablo en el caso de los cítricos por ejemplo aquí en el Carmen los cítricos no se valoran en general en Manaví no se valoran y los cítricos la mandarina la naranja llega un momento en que nuestra finca se pudre porque en teoría no tienen valor en teoría no los pagan bien pero ese no pagarlo bien no se ha tomado muy en cuenta que puede ser muy eficiente y puede ser muy productivo primero si yo tengo un árbol de naranja en este caso vamos a poner el ejemplo que tenga las ramas necesarias que tenga la limpieza necesaria estos árboles se ensucian con esta piña aérea esta forbiacea me parece que es el nombre y la comida también que es la común exactamente estas plantas nativas que tenemos acá que nos van colonizando nuestro árbol pues lo hacen menos productivo pero si yo tengo un árbol de naranja que está limpio que lo tengo que por lo menos una vez cada dos años le pongo acerrín en la pata o le pongo algún tipo nosotros en la finca una experiencia personal tenemos un árbol de naranja que estaba en un potrero que nos daba así contaditas tres naranjas en el año ya era lo normal tres naranjas en el año no daba más cuando hicimos esos potreros lo hicimos plátano debajo de él porque era la sombra limpiamos el colín toda esa basura y todo eso eso que dejamos ahí hizo que el siguiente año el árbol ya no diera tres sino que nos diera veinte el siguiente año le hicimos la limpieza al árbol porque como pasamos todos los días por ahí lo limpiamos le quitamos todo lo que no era adecuado para no alargarte la historia hoy en día ese árbol te produce más de mil naranjas cuando en un momento solo producía dos o tres naranjas hoy produce más de mil naranjas ¿por qué? porque ya tiene la limpieza necesaria ya tiene un cuidado necesario ya tiene ciertas características que le permiten a él dar una mejor productividad entonces si vamos a ese solo árbol mil naranjas y yo puedo vender mil naranjas a cinco dólares el ciento y si tengo trescientos árboles por naranja el negocio se puede volver interesante entonces aquí es donde las cosas hay que empezar a analizarlas desde otro punto de vista los cítricos no son tan malos no son tan ineficientes pero si hay que saber que los puedo vender y los puedo vender a buen precio el tema de esto es que lo que hagamos en el campo nosotros tenemos que venderlo para poder seguir alimentando alimentando a nuestra familia y si se puede vender aunque hay cultivos que pueden ser más rentables como la guanábana que solo una guanábana me va a rendir un buen valor solo una de ellas entonces si hay que hay que tomar en cuenta que los cítricos perdón los frutales no son tan malos si los sabemos manejar y los sabemos ubicar en el mercado y aquí estamos aplicando lo que las plantas tienen sentimiento mientras más la cuiden más bonita se pone como la esposa cuando se la consiente claro no y bueno la esposa es un caso aparte no y el tema el tema de las plantas es que no solamente necesitan ese cariño ese amor y que le puedas dar sino que necesitan cumplir esos parámetros que le permitan a ella ser más productiva entonces viene un agricultor y me dice Luis oye es que mi plantación de plátano no es tan productiva ah mira vamos a hacer esto vamos a hacer una limpieza de malezas vamos a hacer una abonación con productos orgánicos probablemente en Bocasi que lo vas a hacer en tu finca pero también vamos a poner algo de abono químico para que compensar más rápido eso lo haces el primer año lo haces los primeros seis meses tienes una buena productividad después de eso pero luego te vuelves ocioso y no lo vuelves a hacer entonces ¿qué pasa con esa planta? pues después de un año vuelve a su productividad baja que estaba en un principio entonces me viene y me dice el agricultor Luis lo que hicimos funcionó pero ¿qué sucede? mi planta se mal acostumbró al fertilizante y por estar mal acostumbrada ya no me dio la productividad que yo quería no es que la planta se mal acostumbre es que esa planta por tener una mejor nutrición pues dio su potencial mejor pero si ya no le doy esa mejor nutrición pues su pume va a dar ese potencial que me da el suelo de la finca vamos al ejemplo de un perro tengo un perro pitbull de la mejor raza hermoso, precioso no le doy buena comida no le doy buen trato pues va a parecer un perro flaco de la calle y que no va a estar bien si le doy buena comida si lo saco a pasear si lo estoy bañando si tiene todas sus vacunas pues él va a expresar su potencial y va a ser un animal que se va a ver muy bonito y que va a expresar muy bien su raza lo mismo sucede a nivel de ganadería a nivel de aves y a nivel de campo también en el tema de las plantas es exactamente igual si le doy un buen trato una buena nutrición una buena como hemos hablado acá pues probablemente esa planta va a expresar todo su potencial que es el que yo quiero poder explotar y del que yo voy a vivir en el tiempo que esté en ese en ese cultivo Ciudad al Día FM vamos a la segunda parte de este análisis de esta revisión de estas recomendaciones que se están haciendo el día de hoy hoy una mañana bastante fresca desde la madrugada una pequeña brisita una pequeña bruma que nosotros le llamamos en este sábado hoy estamos veinti y tres la próxima semana estamos ya cerrando este mes que sería estamos atrapando toda la semana treinta y uno hasta el domingo muy bien empezamos muy bien el uno de agosto desde el día lunes cosas que no hemos hablado todavía del injerto ingeniero a ver primero hay que tomar en cuenta a partir de las plantas injertadas que puede ser interesante el negocio y ya lo vemos en cacao que todo el mundo hoy día te compra plantas injertadas negocio pero como planta injertada no como agricultor como agricultor y como planta injertada son las dos cosas primero el que vende el injerto ya es un negocio ya lo maneja como negocio y no necesita tener finca no necesita tener grandes espacios y se puede hacer yo veo por ejemplo aquí que aquí el Carmen todas las semanas llegan camiones y camiones de plantas de cacao y yo pregunto por qué no se puede hacer desde desde ciertos ámbitos privados o particulares o estatales por qué no se pueden hacer estos viveros de injertos aquí hay temas que pueden hacerse que no son difíciles de hacer y que pueden ayudar al agricultor estos proyectos no son difíciles de hacer no son complicados no son algo del otro mundo y que ayudan mucho al agricultor y pueden bajarse los costos el agricultor inclusive lo puede hacer en su finca compra una funda la pone la tierra pone la serrín lo que hablábamos de los viveros que lo hablamos también acá es el mismo vivero que funciona para plátano funciona para todos los cultivos pone la semillita de cacao en época ojalá en esta época donde se va a desarrollar bien riegase y después de unos tres o cuatro meses va a tener la plantita lista para injertar contrata al injertador y probablemente en un año ya va a tener las plantas listas para trasplantar al campo esto se puede hacer y es eficiente es bajo el costo es bajo pero me dijo alguna vez un agricultor sí pero vas a perder un año me dice sí vas a perder un año probablemente pero tú ya programaste tu siembra para sembrar en un año no es que lo pierdes tú te has programado para sembrar en un año entonces aquí hay que tomar en cuenta que sí se puede hacer que no es difícil y que realmente puede ser puedo ahorrarme mucho dinero y en este tema de agricultura que cada día hay que ser más eficiente pues puedo ahorrarme dinero que puedo hacer que sea yo más eficiente en mi finca y por eso con ese dinero que me ahorro poder comprar un abono o de pronto lo que me haga falta para poder manejar este cultivo y si hablamos de ganar dinero al decir que yo voy a estar un año sin nada de ingreso todo aportando cuánto costaría cada plantita y uno decir chévere mira al final del año obtuve no sé 100 mil dólares en un año que haber trabajado a machete pues me conlleva nunca ganarme ese billete ¿no? ahora si hago todo ese proceso y me programo para trabajar gratis durante todo ese año y recién cosechar ese año porque aquí estamos hablando de la cosecha más no del injerto porque si yo injerto la planta a los cuantos meses la puedo vender una vez que tú injertaste aproximadamente todo el proceso desde la siembra de la semilla hasta que la planta está lista para producir debe durar entre 9 y 12 meses estamos hablando igual de un año de trabajo aproximadamente digamos que gratis ¿no? y a partir de ahí yo vendo la plantita y cuál es mi ingreso ¿es bastante o es poco? cada planta hoy en día mínimo te la venden en 50 centavos en el caso de cacao en el caso de cítricos puede ser más caro a ver te digo hace poco pregunté por una planta de aguacate y les digo ¿cuánto vale esta planta de aguacate? porque estaba en ese proceso de que ya estaba entrando a producción y el señor del vivero me dice muy así muy fácilmente me dice esta planta como está ya dando fruto vale 20 dólares yo no le quise discutir ni le quise decir oiga esa planta ya se quedó esa planta ya no sirve esa planta ya no esa planta regalada es cara porque ya no me va a ser productiva en el campo pero él desde su punto de vista me dice no vale 20 dólares y eso es lo que cuesta o cuando tú vas a comprar cacao te traen las plantas ya grandotas que ya están produciendo y te dicen el vendedor te dice oiga esta planta sirve para que resiembren en su plantación porque las otras que usted sembró ya están grandes pero no tú ves el fruto arriba pero no ves la raíz abajo y la raíz abajo tiene que estar tan enrollada que esa planta ya del porte que la compras de ese porte se te va a quedar en el campo entonces hablamos de oferta demanda creencias y toda la situación dependiendo el costo que uno le valore solo para ponerte un ejemplo una planta de cacao tú la puedes vender en 50 centavos y hacer un vivero de mil plantas de cacao no te demoras un día haciéndolo o sea tu jornada que vale 15 dólares o 20 dólares tu jornada te va a permitir sembrar mil plantas si yo hago el proceso le pago al injertador y digamos que me cueste 100 dólares en cuanto voy a vender esas plantas esas mil plantas el costo de mercado es de 500 dólares cuál es la ganancia el 400% que estamos hablando de que vas a cobrar 500 si la vendes a 50 centavos cada planta si es interesante el negocio si es interesante y hay gente que ya lo está haciendo pero el agricultor debería poder hacerlo en su finca él debería poder llenar una funda no tiene ciencia llenar una funda no tiene ciencia conseguir un sacudo hacer ring hacerlo mezclar llenar 50% 50% y poner una semilla de cacao no tiene ciencia y se podría hacer y eso se podría contratar el injertador para que lo haga y él tampoco no te va a cobrar caro entonces si no lo quiero hacer la práctica porque no lo sé porque no hay gente que ya es hay gente que ha usado el internet aquí en el Carmen agricultoros de una manera tan linda que ya hacen todos estos procesos en su finca y lo hacen solos porque aprendieron y no aprendieron en una universidad ni en una escuela sino que lo aprendieron en internet en youtube viendo videos entonces si se puede hacer no es difícil y en esta economía como está el mundo pues puede ayudar mucho a la economía de la finca y a mejorar como digo inclusive puedes tener tu propia variedad de cacao que tú sabes en tu finca que esa planta es 300% más productiva que el resto pues de ahí sacas tus varetas para injertar que es como se llama la cabeza en este caso se llama vareta esa vareta la puedes sacar de ahí y puedes de esa planta tener los clones perfectos que van a ser más productivos en tu finca y con tu manejo bueno parte final que falta para retocar y eso sería recordando que las plantas injertadas son clones ideales de la planta madre al decir clones estamos hablando de que son si la planta es poco productiva la madre pues ellos van a ser poco productivos también si la planta es muy productiva la madre pues van a ser ellos muy productivos entonces el hijo salió igualito al padre exactamente acá en este caso es un clon es como que es exactamente igual que pasa con una planta de plátano que al ser la producción la reproducción por hijos por colines esos colines son clones de la madre y sucede mucho que te dicen en el plátano si la planta madre no fue tan productiva yo no no espero mucho del hijo pues es así la planta madre de barraganete en este caso de dominico si es dominico yo saco hijos de dominico pues me van a salir dominicos si yo saco guineo seda pues me va a salir guineo seda son clones no son plantas que van a tener variedad genética ¿por qué? porque son clones de esa planta ideal en este caso hay que tomar en cuenta que los injertos necesitan ciertos cuidados especiales por ser plantas más productivas necesitan técnicamente hablando ciertos cuidados ciertos niveles de nutrición ciertos niveles de manejo inclusive dependiendo de las variedades necesitan riego para poder ser más productivos y aquí hay por ejemplo un caso un mito y ya se escuchan mucho en México que hace poco salieron unas historias diciendo que el aguacate mexicano o el aguacate sembrado en México secó los ríos y alguien me dijo hace poco oye el aguacate seca los ríos no es que el aguacate seque los ríos el tema es que el aguacate es tan eficiente o tan lo pagan tan bien es tan rentable que la gente puede poner riego y al poner riego sacan agua de los ríos y si tengo mil agricultores sacando agua de los ríos con bombas pues obviamente lo van a secar el río cuando hay sobrepoblación cuando hay mucha producción de este cultivo entonces normalmente donde sembraron cacao en México en zonas secas donde los ríos no son tan grandes entonces si sucede que obviamente tuvieron o tienen problemas de agua en esas zonas ¿por qué? porque hay muchos agricultores cogiendo de la misma fuente y obviamente pues no no tienen suficiente caudal bueno lo que sigue la fruta demanda bastante agua también el aguacate dado que se forma de agua como todas las frutas pero todas las frutas tienen agua o sea un árbol de naranjas imagínate mil naranjas reservadas ahí que cada naranja pese 300 gramos ¿qué cantidad de agua necesitas? es lo mismo o sea no es que ese cultivo requiere más agua para hacer no es la misma cantidad de agua sino que ellos por ser tan eficientes yo estoy seguro que si una caja de plátano la pagaran en 15 dólares todos tuviéramos ríos en la finca porque fuera tan eficiente el negocio que valdría la pena y probablemente estuviéramos secando nuestros esteros y diríamos no es que el cultivo de plátano seca los esteros y no es que el cultivo de plátano seque los esteros el tema es que es tan eficiente o sería tan eficiente que paga poner un riego y todos poniéramos riego y todos estaríamos cogiendo de las mismas fuentes y secaríamos los riegos entonces hace poco veía por ejemplo riego en potreros entrando un poco al tema del riego y dice es mucho más eficiente al riego que poner sobrealimentación o hacer ensilaje claro que es más eficiente pero imagínate si toda la gente en la zona de Río de Oro o en la zona de la vía de Pernales o en la zona de la vía de Chones regara pues las pocas fuentes de agua que hay se secaran porque obviamente no hay suficiente agua entonces este tema hay que tenerlo muy en cuenta pero estos injertos si necesitan ciertos cuidados especiales por ejemplo podas para poder que no se desarrollen demasiado grandes para poder que sean productivos y eficientes y todo este proceso que lleva pues nos va a ser probablemente más productivos y al ser más productivos ojalá ser más rentables que al final es lo que buscamos entonces entre productividad y rentabilidad es que hay que buscar la media para poder tener una ganancia de este tema muy bien con nosotros al ingeniero Luis Lord nos escuchamos la próxima semana si si Dios lo permite estamos aquí nuevamente la próxima semana esperando que sea un muy buen día recordando que los precios del plátano están mejorando nuevamente ¿cuánto está la caja? están entre 8 y 10 dólares esta semana la caja de exportación el plátano hecho está el grueso entre 8 y 9 dólares son muy buenos precios que nos pueden permitir ir mejorando el manejo pero también nos obligan a que lo que se vaya para exportación sea lo mejor que tengamos en la finca y al tener buenos precios del plátano hecho pues dejar el resto para el mercado local no dañar nuestro mercado de exportación sino que mandar lo mejor que se pueda para el mercado de exportación y el resto dejarlo para el mercado local tomar en cuenta que estamos saliendo de una época de cigatoca donde estamos con muy pocas hojas entró después de la cigatoca un frente frío que nos complicó mucho el tema pero ya esto empezó a pasar y ya las plantaciones empezaron nuevamente a tener apariciones porque ya bajó un poco el frío y también ya hay un poco más esperamos que dentro de unas 4 o 6 semanas un poco más de hojas en cada planta y esto nos permite también que el fruto llegue mejor a los mercados entonces como hablábamos hace poco son 14 semanas que la fruta dura verde hay que tomar en cuenta ese proceso en barraganete y también hay que tomar en cuenta que estos precios no van a ser permanentes pero que podemos en estos días aprovechar esa reserva si es para poder arreglar nuestra finca mejor y si no pues por lo menos ir pagando esas deudas y que ya nos quede más libre el cultivo para los próximos meses y que con eso ya podemos seguir manteniendo nuestro cultivo que al final del día es de lo que vivimos esto que hablamos de estos injertos y todo esto puede ser interesante para tener en ciertas partes de la finca donde no es tan productivo el plátano pues tener otros cultivos que nos permitan soportar en ciertos momentos los precios bajos y hoy día pues esos precios aprovecharlos entonces eso un poco la recomendación con el tema plátano y con el tema cacao con el tema cacao injerto no olvidarse que las podas deben ser con la luna ya los podadores lo saben no olvidarse que las podas tienen que ser de formación y de productividad y no olvidarse que esas podas tienen que estar hechas en el momento adecuado porque de pronto si las hacemos en un momento no adecuado puede abortar nuestra flor y podemos perder la siguiente cosecha todos esos temas hay que tenerlo muy en cuenta en las recomendaciones seguimos gracias por estar con nosotros gracias por seguir son las 7 de la mañana 21 minutos ahora si nos vamos a enfocar netamente a lo que habíamos mencionado vamos a dedicarle unos 20-25 minutos a este tema de la sala de velación bueno ya tendremos nuestra opinión al respecto entonces hubo sesión de consejo en esta semana donde en el punto 3 se tenía previsto tratar el tema de la sala de velación que sucede con la sala de velación en el año 2000 de ayer en rueda de prensa los concejales que decidieron no votar aquello en esta sesión nos mostraron los documentos en el año 2000 en sesión de consejo pues se dijo este espacio se le va a ceder al club de damas de transportación pesado de ese momento con una clápsula que es 4 o 5 años una cosa así que si no hacían construcción dentro del espacio pues este espacio regresaría nuevamente al gobierno municipal es lo único que había ahí ¿sí? entonces una vez pasado ese tiempo y una vez que las damas hayan construido que lo hicieron ese terreno pasaba al 100% a ser de ellas y a partir de ahí en adelante podían hacer lo que quisieran con el espacio bueno así lo entendemos legalmente la documentación que estuvimos viendo observando entonces luego de que los concejales estaban según ellos dialogamos con ellos también dijeron queríamos más información para saber cómo actuar por eso en el orden del día no pasaba o no pasó tal como lo estaba solicitando el concejal Ricaurte porque necesitábamos que se nombrara de una forma no de la forma como estaba bueno entonces ese día estuvimos en el gobierno municipal el concejal Ricaurte muy acalorado luego de esto bajó del municipio y en la parte de abajo se expresó frente a los medios de comunicación de la siguiente manera y vieron como unos concejales con argucias tiraron abajo un punto donde se iba a tratar una exigencia de este pueblo que era que se devuelva un bien que daba servicio social a nuestro cantón y a los habitantes más pobres de la ciudad vuelva a servir a la ciudad no para fines particulares como en estos momentos está recibiendo como es la sala de velaciones Ángela Ustaiza que hasta el nombre se lo quitaron cuando un grupo de damas entre gallos y medianoche vendió este bien a una persona particular y realmente siento vergüenza como representante de nuestro cantón porque eso es lo que somos los concejales que muchos de mis compañeros no hayan tenido ni siquiera los pantalones y lo digo con todas las palabras los pantalones de debatir el punto porque ni siquiera quisieron llegar a eso como lo acaban de ver ustedes en el tercer punto tiraron abajo el tercer punto porque ni siquiera lo quisieron debatir si realmente dicen que esto no tiene asidero tenían que demostrarlo con argumentos dentro del debate del punto pero ni siquiera quisieron llevar al punto con argucias diciendo falta documentación documentación que tenían en la mano y la enseñaron no es que no la tenían ah no pero es que ellos querían que el gobierno municipal se las entregue cuando los procesos judiciales están en la página de la judicatura y todo el mundo lo puede sacar como lo sacaron y lo tenían en las manos imagínense para dilatar esta situación piden que la Procuraduría General del Estado dicte su su veredicto o su opinión sobre esto ¿sabe cuántas cosas llegan a la Procuraduría General del Estado y todavía están dando vueltas ahí porque ni siquiera resuelven? ¿para qué? para dilatar y ¿sabe lo que es peor? no lo hacen porque realmente hayan argumentado o hayan querido que se haga justicia o se llegue realmente a la verdad y le voy a decir con todas las letras lo hacen porque ellos asumen que uno quiere la sala de relaciones para temas políticos cuando personalmente he estado más de un año atrás de esto y ellos han sido incapaces de preguntar Regis ¿cómo va el tema de la sala de relaciones? ni siquiera se han interesado es una falta de respeto a las señoras que vinieron asociadas a la familia de la señora de la justicia que estaba presente aquí para que se argumente y se demuestre que esta compra y venta fue hecha por debajo de la mesa en la ciudad de Chonde porque no quisieron hacerla aquí y nosotros le íbamos a demostrar todas las valencias que tenía esa escritura pública que no cumple con las solemnidades que dice el código de trabajo y la ley notarial y lo íbamos a demostrar porque a nosotros si nos existe la razón y el derecho lamentablemente aquí se están favoreciendo intereses privados intereses económicos privados en vez de favorecer al pueblo bueno esto sin embargo causa inconformidad pues por los puntos que no se trataron y los concejales que estuvieron a favor la reacción de ellas también fue sigelada la suya nosotros ganamos 2.250 dólares para venir cuatro veces al mes los días miércoles a sesión de consejo lo mínimo lo mínimo que un concejal tiene que hacer es debatir bueno ahí entonces un poco acalorado el concejal Regis Ricaurte porque se tiró abajo el punto 3 no se no se trató ¿no? de ante aquello pues los concejales dijeron pues vamos a convocar a una rueda de prensa donde vamos a invitar a los medios de comunicación para poder hacerles conocer nuestra posición frente a aquello vamos a vamos a escuchar en primera instancia al concejal Henry Marcillo hemos tratado de resumir porque hubo mucho discurso cerca de una hora y hemos tratado de resumir los puntos clave para poderles entregar a ustedes y poder hacer la construcción de esta historia que estamos contando ahora el concejal Henry Marcillo manifiesta se manifiesta al respecto de esta situación lo importante yo creo de esta rueda de prensa es que ninguno de los cinco concejales que pidimos la suspensión del punto 3 de la reunión del pasado día miércoles estamos en contra de que la sala de velaciones sea devuelto como corresponde a la comunidad del Cantón El Carmen y por qué lo decimos lo decimos porque ya hubo una resolución del consejo municipal con fecha 4 de agosto del año 2021 en sesión realizada en el centro gerontológico del Cantón El Carmen en donde ya hubo una resolución de total unanimidad de parte del consejo a favor de que se sigan los trámites legales respectivos para esta devolución esa sesión de consejo pertenece al acta número 135 es más la tengo aquí en mi poder y si ustedes desean se las hago llegar para que analicen qué fue lo que se dijo ese día hace casi un año atrás la resolución dijo textualmente lo siguiente por unanimidad se resuelve que se dé inicio a las acciones judiciales que correspondan a objeto de que se declare la anulidad del acto notarial de la celebración de la escritura de compra y venta del bien inmueble que fuera donado por el ilustre municipio de El Carmen a favor de la asociación de damas de transportes pesados y livianos del Cantón y su posterior inscripción en el registro de la propiedad respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de las personas que se encuentran involucradas en este acto esta fue la resolución que adoptó el consejo municipal y que está establecido dentro del punto quinto en donde en esa acta dice el punto que se trató que el consejo cantonal analice el tema relacionado a la donación del lote de terreno que donó la anterior administración del GAT municipal de El Carmen a favor de la asociación de damas de transportes livianos y pesados del Cantón y resuelva lo pertinente ¿qué quiere decir esto compañeros? quiere decir que este consejo por unanimidad el alcalde y los nueve concejales hemos estado siempre a favor de que esto sea revertido pero ojo la resolución dice claramente que se lo debe hacer de acuerdo a lo que corresponde en el ámbito judicial jamás en esa sesión se habló del tema administrativo por eso nos sorprende que ahora se ubicó en el punto del orden del día de la semana anterior que se lo haga de manera administrativa a través de una resolución para revocar administrativo no judicial así está más o menos la situación lo que dice el concejal Henry Marcillo Farías luego escuchamos a Stephanie Chica también que mencionó la concejal Stephanie Chica en esta rueda de prensa también como les menciono hemos tomado la parte más concreta de esta rueda de prensa dado este el largo discurso que lo pueden ver ustedes dada la larga intervención que ustedes la pueden ver en la página de Facebook de Ciudad al Día ahí está completamente la rueda de prensa de punta a punta efectivamente nos reunimos conversamos cinco concejales para ya que estábamos de acuerdo teníamos un criterio en común sobre todo y decidimos que cualquiera de nosotros podía lanzar una moción porque los cinco estábamos de acuerdo que se suspenda el punto hasta que no cuente con los informes necesarios es así que fui la proponente de la moción y la moción fue la siguiente textualmente como legisladora y defensora de los bienes públicos de mi cantón mociono que se modifique el orden del día y se suspenda el punto número tres hasta que se adjunte la solicitud de los siguientes documentos el primer documento que nosotros solicitamos es que se adjunte el proceso judicial que se llevó a cabo el segundo una consulta a la Procuraduría General del Estado tercero informes por los departamentos correspondientes que son los siguientes avalúos alcabalas impuesto predial patente permiso de construcción y agua informes que son necesarios para profundizar el análisis y obtener resultados que se apeguen a las leyes y se respeten los procesos esa fue la moción aquí en ninguna parte dice que nosotros estamos en contra de que esta sala de velación vuelva al pueblo porque efectivamente si esto fue donado por el gobierno municipal en el año 2000 debe ser para utilidad del pueblo la gente sabe que siempre hemos estado trabajando por los bienes del pueblo y queremos que las cosas que son del pueblo den servicio al pueblo y de eso que no quepa la menor duda hay entonces el discurso de la concejal Estefani Chica al respecto de su moción para que esto sea pausado hasta lo que ya ha mencionado ella entonces ese es el punto de vista de la concejal Estefani Chica en la rueda de prensa el del porque solicito que se postergara esto el tercer punto ahora escuchemos a la concejal María Fernanda Ferrín también desde su punto de vista sobre este tema ella nos hace conocer un poco sobre el acta de ese momento estamos hablando del acta del 2000 en qué contenido tiene ser enfática en esta documentación porque la verdad tiene que salir a la luz y cuando alguien se propone a manifestar una situación tiene que abarcar con todo porque esto estaría causando lo que ahora se ha causado una conmoción social y que estamos de acuerdo que se investigue en todos los casos estamos de acuerdo pero nosotros no somos jueces para estar determinando ni estar sentenciando si estos actos que se han mencionado por la persona que lleva a cargo este proceso se haya dejado de un lado por negligencia y tengo que decirlo que el día de la sesión de consejo fui coartada en mi intervención para dar mi voto razonado como siempre se lo ha venido dando y por qué menciono esto en ese momento yo lo que iba a manifestar era sobre esta acta si bien es cierto quiero leer un breve resumen donde dice el señor Marcelo Villegas procurador síndico ese entonces dice que el código orgánico general de procesos me indica que tengo que seguir instancias legales contra el notario tomando en consideración la procuraduría general del estado que quiere decir que desde el 4 de agosto el señor Villegas confirma que va a solicitar un informe que pidió la señorita la señora Estefanía Chica apoyada por el concejal Henry Marcillo y que no vengan a decir que eso toma tiempo ya ha pasado un año para ser operarios de justicia dice el abogado en estos casos con los señores notarios que ya otorgaron un instrumento público que no puede ser revertido por un consejo municipal dice para eso señor alcalde hemos hecho un análisis jurídico y porque digo estas cosas diferentes que la petición tiene que ser muy clara usted se dirige al alcalde señor alcalde en este caso es una petición ante el juez competente porque así dice la ley que declare la nulidad pública luego que se declare la nulidad pública regresará a hacer la revocatoria tiene que llevarse el debido proceso y así lo manda la constitución y la ley tenemos todo la escritura primaria la escritura madre como se dice la escritura de compra venta del señor tenemos el documento de la procuraduría del municipio un copipega del código civil pero no hay ningún argumento jurídico cuando en ese tiempo la donación yo creo que no han tomado en cuenta que se llevaba un régimen municipal y después ahora estamos trabajando con el cotac tiene que cotejarse todas las normas civiles incluso normas penales penoso me duele en el alma que salgan autoridades a acusar a cuestionar a señalar a mencionar nombres a utilizar a familias honorables de este cantón el espíritu de una revocación es devolver la cosa a su estado natural en el orden del día dice revocar ¿qué vas a revocar? no vas a revocar algo que ya no le existe ni le pertenece a la asociación de damas muy bien esa es la participación de la concejal María Fernanda Ferrín y esa parte es muy importante puesto que en el acta del 2000 según lo que estábamos y nos entregó una copia que la tenemos en nuestro estudio decía que el bien era donado por el gobierno municipal a la asociación de damas de transportación pesada con la clápsula que decía con la mención que decía ellas tendrán que construir el propósito por el cual están solicitando al cabo de tanto tiempo si no me equivoco eran cinco años ¿no? entonces al momento de que ellas no construyeran el propósito con el cual fue el terreno en automático el terreno regresaba al municipio nuevamente ¿verdad? pero como ellas cumplieron con su parte el terreno ¿a dónde está? para el club de damas correcto hasta ahí estamos correcto ¿no? entonces una vez que el terreno se cumplió con las recomendaciones y tal entonces el terreno ya pasó a ser de ellas eso que quiere decir que a partir de ahí ellas pueden hacer con el terreno lo que desee lo que les plazca ¿sí? es lo que entendemos ¿no? estamos dando nuestra explicación un poco con lo que entendemos ya que hemos escuchado varias partes y dentro de eso de lo que queremos y lo que podemos hacer con el terreno pues esa es la parte que está en discusión porque ciertas mujeres de este club de damas no están de acuerdo con la venta a pesar de que recibieron el cheque de cinco mil dólares una de las damas dice que va a regresar ese cheque en medio de todo esto entonces esa es la situación que el gobierno municipal ofreció los servicios de pago de impuestos XXXX para poder hacer todo este papeleo aquí en el Carmen lógicamente el tema de escrituración se dio en otro cantón ya el concejal Fernando Rodríguez por ejemplo daba una explicación de que esto no no es ilegal esto se puede hacer ¿ya? entonces el personal del municipio quienes están en los departamentos reciben esta documentación hacen el trámite se paga aquí se paga allá y se cumplieron con todos los caminos para ser cumplidos ahora lo único que se analiza y se ve es de que esa escritura del año 2000 ¿sí? esa escritura o ese como dato del año 2000 está muy digamos que muy normal ¿no? recordemos que nosotros con el paso del tiempo vamos aprendiendo ¿no? y cuando entramos a la parte legal lo que no está escrito no existe ¿no? pudimos haber tenido una buena voluntad de haber dicho chévere mira este terreno te lo vamos a dar y con corazón de madre y XXX pero en la documentación pues el requisito que era que cumplí que en el cabo de tantos años construyeran algo y así se hizo y se cumplió ¿no? se cumplió ya les voy a poner otro ejemplo entonces a partir de ahí lo que entendemos es que este terreno ya era de ellas y ellas podían hacer con el terreno lo que les plazca es lo que entendemos ¿no? si bien ahora ahora se está solicitando de que este terreno regrese al pueblo que a su vez se cobraba algo al pueblo si quería hacer una velación porque no era gratis tampoco ¿no? había una un presupuesto ahí que había que cumplir lógicamente para mantener el espacio y entre otras situaciones otro de los problemas también de este espacio es que está en la zona céntrica y cuando alguien fallece esa calle se cierra o parcialmente se cierra y también está estratégicamente está mal colocado ¿no? para esa clase de función a la cual está brindándose ahora bueno entonces así estaría ahora él se está solicitando de que esto regrese al pueblo y estábamos haciendo una comparación una una idea si yo regalara no sé se me ocurre regalo unas 10 hojas de zinc para la construcción de una casa de mi amigo José ¿sí? y le digo yo a mi amigo José a ver te construí te di el bloque te di la no sé qué para que construyas tu casa yo como puedo decirle a mi amigo José no vendas la casa no puedes vender la casa porque yo te doné la hoja de zinc regresame la hoja de zinc cuando se supone que es un regalo ¿no? entonces esto más o menos es lo que he entendido y ahora si deberían de centrarse o concentrarse en algo digamos que más productivo no estoy diciendo que esto no sea importante esto es importantísimo pero dadas las situaciones de cómo se han hecho pues realmente las cosas están legales ¿no? y al querer que este bien regrese al gobierno municipal ¿qué va a suceder? ya no existe ese bien en las manos de esas personas a las cuales se les entregó entonces ¿qué bien le pueden retirar a ellas si ya no existe? tendrían que retirárselo a la persona que lo compró y la persona que lo compró va a plantear una demanda hacia el gobierno municipal y al fin de la historia puede ser posible que el gobierno municipal termine pagando uno o dos millones de dólares para subsanar esas heridas con este comprador que no tiene nada que ver que tiene que ver pero que no tiene nada que ver al respecto comprende y lógicamente los concejales que están en ese intermedio en este proceso los concejales también tendrán que pagar su parte y posiblemente pueden ser demandados por 100 mil dólares 200 mil dólares no sé son hipótesis nada más que estoy haciendo entonces la cosa está así si bien por sentimiento si bien por cariño por amor a nuestro pueblo queremos que esto regrese a la ciudadanía pero legalmente no se puede hasta aquí hasta la información que hemos obtenido bueno ¿qué sucederá? ya veremos más adelante otro bien por ejemplo algo que sí se puede hacer es por ejemplo el sector de la plaza cívica ahí donde está la cubierta que han hecho donde están los chorritos con ese gran letrero que dice aquapar ese terreno sí puede ser revocado por el colegio nacional del Carmen porque el terreno por el cual fue dado como dato si no me equivoco no está cumpliendo los fines para los que el terreno fue cedido comprenda entonces actualmente si el director distrital se le ocurre directiva del colegio nacional se le ocurre le puede quitar al municipio fácilmente ese terreno porque el municipio no le está dando el valor por el cual fue dado ese terreno no se están cumpliendo las clápsulas por ejemplo entonces no sé solamente dejo nada más esa idea ahí no sé si alguien lo haga o tal vez intentó hacer eso en su momento pero tranquilamente el municipio va a perder su cubierta va a perder los chorritos que están ahí esa construcción que está ahí la va a perder porque el colegio nacional tiene todo para ganar a favor porque no está siendo utilizada para los fines con los cuales ese terreno fue cedido así de fácil no más para ponerle como ejemplo uno de los casos que pueda haber bueno cosas más cosas menos pausa ya regresamos de inmediato con Darwin Sedeño muy bien vamos a la pausa ya regresamos con Darwin Sedeño cada uno vuelvo y repito es libre de generar su propia opinión su propia forma de pensar pero todos son válidas en este momento cuando se quiere llegar a un resultado todas son válidas y es importante también respetar las opiniones de cada uno eso es importantísimo Darwin Sedeño reporta en vivo ya estamos en la calle con Darwin Sedeño con nuestro segmento Revienta las Ventas un segmento creado para potenciar las habilidades productivas de nuestra gente del barrio del campo dependiendo si es comida si es arte si es música bueno lo que sea buenos días como lo está usted manifestando si es verdad para todas las personas que son emprendedoras que de una u otra manera están saliendo de mañanita de sus hogares para poder llevar también a raíz de lo que hacen de lo que realizan el sustento diario y bueno en fin para eso estamos vamos entonces mientras se acomoda por aquí la ceñito que recién recién dice bueno pues casi que acaba de llegar pero bueno ya tiene todo preparado y en todo caso buenos días con quien tenemos el gusto buenos días con Miriam Soli a ver díganme doña Miriam usted vas un poquito a la columna de acá este a ver doña Miriam con qué a ver no le baje tanto ahora sí a ver qué nos prepara usted todos los días qué le da de desayunar y de almorzar aquí a las personas bueno lo que es encebollado y ceviche de camarón encebollado y ceviche de camarón encebollado y ceviche de camarón a ver cuéntanos toda esta situación cómo es usted cómo lo hace desde cuándo usted está en este emprendimiento ahorita aquí hace tres meses ya va para cuatro recién este a ver desde a qué hora usted que atiende desde las siete y media siete y media de la mañana hasta las dos hasta o tal stop sí a ver cuéntenos a ver el ceviche de qué de qué nomás es camarón ceviche de camarón o sea exclusivamente ceviche de camarón y el encebollado obviamente pues no pero me decía alguien por ahí me dijeron ayer que usted si de repente viene un cliente y le dice quiero un encebollado y también le ubica camarón también se puede mixto sí sí encebollado mixto y los precios de qué pequeño 2.50 mixto y grande 3 bien puesto sí bien puesto a ver con quién usted elabora aquí encebollado normal 2 dólares normal bien puesto 2.50 sí 2.50 o sea que si si vengo aquí a salinar yo no almuerzo no ya con quién usted elabora ahorita sola hace tres meses que estuvo este movimiento pues y bueno qué tal ha ido comenten en estos tres meses sí me ha ido bien gracias a Dios sí a ver el nombre del local para que las personas vengan a lo que están escuchando los 88.1 vengan vean el letrero y aquí fue que estuvieron los de Ciudad al Día pues también vengan a disfrutar de lo que usted por aquí también comparte lo que es el ceviche de encebollado sí se llama super encebollados al gusto al gusto o sea al gusto al gusto del cliente sí exactamente con todos los condimentos que le gusta así es ajá ya la dirección estamos ubicados en la avenida Chone diagonal al GAC municipal ajá sí sí no 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 se pierde no se pierde frente al frigorífico perdón frente al frigorífico Camila allá frente al frigorífico Camila aquí o sea no hay ni cómo perderse aquí llegamos llegamos por ahí como trasnochado así que como que estamos acá abajo aquí llegamos y nos recomponemos porque con este ceviche y con este encebollado a ver vamos a servirnos vamos a servirnos por aquí que no sirve un ceviche o encebollado un ceviche un ceviche nos vamos a seguir entonces un ceviche para también disfrutar y también darle el toquecito y también por acá tenemos un cliente por acá tenemos un cliente que ya ya bueno ya terminó todo lo que tenía que terminar buenos días su nombre muy buenos días José Basurto José Basurto ¿qué tal encebollado? ¿qué tal encebollado? delicioso rico encebollado recomendado recomendado vengan para que disfruten aquí el rico encebollado del pequeño acer el ceviche el rico ceviche el rico ceviche y encebollado estando por aquí las personas encebollado 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 el gusto ¿verdad? así es bueno doña Miriam le conocemos también ya algún tiempo y bueno si le conocemos que usted tenía este local haga la invitación a todos los oyentes ya también esta semana le vamos a hacer video también para que lo vean en Ciudad al Día Digital haga la invitación para que las personas del Carmen que estén escuchando en este momento la radio vengan visiten disfruten y también pues hagan el gastito para que usted también tenga sus ingresos económicos bueno pues yo le invito a la a toda la gente pues que me conocen a los que no igualmente que vengan y visiten mi negocio pues que es pequeño pero grande de corazón y muy de sabor también y de sabor también y muy bueno los encebollados se los recomiendo ¿Usted a qué hora se levanta a preparar todo esto? eso de madrugada a las 4 4 de la mañana se levanta igual que nosotros porque nosotros las 4 ya nos levantamos de la radio claro sí ajá así entonces María Miriam muchísimas gracias por habernos recibido pues y vamos a disfrutar de este rico cebollado ceviche de camarón al gusto de María Los Ángeles por aquí bueno gracias entonces pues y ya hacemos la invitación a todos los oyentes de la radio entonces no sé si el compañero por allá tiene alguna pregunta eso no fue no ahí estamos ahí estamos es que estaba disfrutando del ceviche que todavía no llega ya ya entonces con esto nos estamos despediendo entonces seguidores de Ciudad al Día y oyentes también de Eco88.1 desde el segmento Revienta la Venta aquí en Cebollados y el ceviche al gusto continuamos muy bien y muchas gracias a Darwin Cedeño con este segmento Revienta las Ventas un segmento para potenciar su creatividad culinaria artística musical no sé cultural lo que usted tenga a la mano recuerde que para que nosotros vayamos donde usted se encuentre a través del 0984281050 0984281050 es el número de contacto de Ciudad al Día para que nosotros lleguemos hasta su sector y podamos potenciar a través de una entrevista a un live de los manjares que usted tiene en casa Revisa nuestro contenido actualizado en Facebook Ciudad al Día Muy bien en esta semana estuvieron los concejales reunidos en la casa de la concejal María Fernanda Ferrín en horas de la noche con el propósito de tratar este tema que ya habíamos mencionado de la sala de velación cuáles son su actuación frente a este punto tratado en la sesión de consejo y bueno según comentarios según conversación con los concejales estuvieron hasta cerca de las 22 horas 30 por ahí más o menos pero al amanecer de ese miércoles cerca bueno el reloj de la cámara de seguridad dice 0 horas con 17 minutos 5 segundos llegaron dos individuos en una motocicleta uno de ellos se bajó y comenzó a disparar contra el domicilio de esta concejal hemos preparado una nota que se la presentamos a continuación la noche del miércoles 20 de julio sujetos a bordo de una motocicleta dispararon varias veces contra el domicilio de la concejal María Fernanda Ferrín en rueda de prensa la concejal manifestó que la noche del martes se habían reunido con varios concejales en su vivienda para tratar el tema de la sala de velación bueno la noche que estábamos reunidos tengo que mencionar los compañeros Edison Mendoza la compañera señora Stephanie Chica el concejal Henry Marcillo había confirmado también la señora Magister Rosita Chiriboga y mi persona nos reunimos hasta aproximadamente las 10 de la noche pero más tarde llegaron dos sujetos y dispararon al interior de su vivienda pero no sé no voy a cuestionar de quién es la persona que siempre se entera quiénes llegan a mi casa quiénes no llegan a mi casa parece que soy sujeto de la lupa estamos en la palestra política y tenemos que lamentablemente estar expuestos a esto en una publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Facebook aclaró que no tiene enemigos personales sin embargo como concejal del cantón ha venido realizando varias denuncias sobre presuntos hechos irregulares como la semaforización y la construcción del mercado municipal la concejal lamenta este suceso y pide que no se vuelva a repetir además aseveró que ya están realizando las respectivas investigaciones del caso muchos años atrás se vivían este tipo de violencias me duele por mi pequeña hija por mi hijo que vive conmigo mi esposo y pido que esto no se vuelva a repetir a nadie de nosotros nadie se merece una agresión de estas seamos maduros en la política que si fuésemos más maduros tal vez nos llevaríamos mucho mejor para ciudad al día over mendoza que será pues que será pues ahora las investigaciones darán resultado esperemos que ese es uno de los grandes problemas de ecuador sucede esto por ejemplo a nuestro compañero calixto zambrano hace un tiempito no sé si un año también atentaron contra la vida de él el informe dijo pues es por robo nada más eso quedó así pero no hay investigación a fondo si realmente fue por el robo fue un atentado ya dirigido hacia este periodista y hoy sucede contra la concejal María Fernanda Ferrin entonces ahí es que uno se pregunta dónde está todo eso que promulga Guillermo Lazo la importancia del buen vivir derechos humanos y que él está trabajando para el bienestar y que en el gobierno de él no se han presentado denuncias de corrupción cosas que son mentiras ya hay varias denuncias presentadas por temas de compra de puestos el tema de agricultura recuerden ahora la aduana están sacando también este un informe se sacó de que hasta dos millones de dólares para un puestito en la aduana dos millones de dólares cuánto tiempo te tocaría trabajar a ti para ganarte dos millones de dólares ya ya se están rifando aquello bueno así está la cosa esperemos ver qué pasa esperemos ver si hay algún resultado y investigación que esperemos que suceda porque el tema es que no sucede ese es el problema bueno por un lado el gobierno nacional también este sacó un comunicado con fecha 22 al respecto de estos temas de compras y ventas de puestos de los cuales se involucran directamente al presidente porque dicen no es que yo tengo más contacto con el presidente de esa forma nosotros vamos a lograr alcanzar ciertas cosas el gobierno a través de la secretaría de comunicación realizó un boletín de comunicación el gobierno nacional está comprometido por la lucha contra la corrupción y no permitirá bajo ninguna circunstancia los hechos que mansillen el trabajo transparente desplegado desde el ejecutivo a favor de la ciudadanía para ello respetuoso y con la independencia de funciones brindará todas las facilidades para garantizar que la fiscalía despliegue una investigación exhaustiva que en este caso inició gracias a la denuncia de las administraciones de aduana estamos hablando de lo que ya les comenté no en este gobierno no ha existido ningún reparto de cargos bueno recordando de que para ministro de agricultura también se estaba pidiendo billete si bien no hay una grabación de audio o video que escuchemos a Guillermo Lazo en medio de todo ese cruce de balas pero 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 lo están tocando a él siempre siempre y él promulga de que en su gobierno ya casi es que tiene que decirlo manos limpias corazones ardiente y mente lúcida pero es lo que está sucediendo y es lo que nosotros estamos comunicando y si algo se dice pues si el río suena porque palizadas trae dice el abuelo así está la situación mientras se negocian cargos mientras tratan de asesinar a otras personas hay personas que mueren de desnutrición y a nadie le importa el gobierno dice vamos a actuar sobre eso pero a nadie les importa concretamente solamente bla bla de política no y el político en este proceso electoral que viene prefectura alcaldía concejalía llegará a tu barrio te regalará una camiseta diciéndote que esa calle que te prometió hace cuatro años arreglarte esta vez sí esta vez sí se puede porque la pandemia no nos permitió hacer más bueno cosas y casos ya el tema político como les había mencionado se analizará en su momento y vamos a estar tocando puntos y puntos para que ustedes tengan una noción de la gran importancia que conlleva rayar ese papelito de ese voto que no puede ser comprado porque te están pagando 20 dólares porque te están pagando 5 dólares porque te ofrecen un puesto de trabajo no funciona así hay que ser más sinceros con nosotros mismos y con nuestra familia sobre estas situaciones pero son temas que ya hablaremos más adelante mientras en algunos sectores del Carmen vámonos seguimos con información local mientras en algunos sectores del Carmen falla el agua no hay agua mientras en algunos sectores del Carmen llega agua con chocolate en otros sectores se desperdicia el agua en Restrepo no se decían en la parroquia 4 de diciembre pero esta vez nos detenemos en la avenida 3 de Julio y avenida Chone un trabajo que se hizo sobre mantenimiento de una tubería en ese sector la vereda de la avenida 3 de Julio avenida Chone y 3 de Julio en el kilómetro 34 hoy en día pues ha ocasionado malestar nuestro compañero Darwin Sedeño estuvo en el sector muchos decían ahí en comentarios por ejemplo dicen ah pero es una nueva cascada un centro turístico para el Carmen dicen opiniones y opiniones muy valederas que nosotros recibimos con todo el cariño del mundo muy bien escuchemos el diálogo que mantuvo nuestro compañero Darwin Sedeño con los habitantes que se encuentran muy preocupados en el sector estamos en el sector del kilómetro 34 frente al Parque de la Madre donde hemos sido llamados por donde perfecto coméntenos doña a ver su nombre Liliana Ramírez a ver cuál es el inconveniente que existe en este lugar el inconveniente como usted puede ver es la fuga de agua que hay en este lugar que empezó con una pequeña fisura pero en la actualidad usted ve que hay bastante que vinieron a hacer un arreglo pero en realidad dañaron fue más quedó súper dañado y el agua ya está yendo todo lo que es la calle la vereda y vemos que es cantidad de agua que se está yendo y aparte que como digo si no notificamos ahora porque ya fuimos al lugar los encargados del agua potable vinieron verificaron ya hace como unos cinco meses pero hasta ahí el agua se sigue dañando más está desperdiciándose el agua y no han venido a arreglar lo que es como usted ve entonces estamos haciendo un llamado a los encargados que por favor vengan a hacernos el arreglo porque vamos ¿hace qué tiempo estuvieron ustedes en el municipio? en realidad no es el municipio sino los encargados del agua potable si hace como dos meses fue la última vez que se fue a notificar en vista que ya no venían pues no se ha hecho pero con lo que hicieron que dañaron más la vereda y dejaron más roto la parte de ahí entonces ya nos vimos obligados a hacer este medio para que vengan y notifiquen y a ver si así de esta forma somos escuchados ¿preocupado también por la situación de la fuga de agua y también que el muro se está deteriorando? si pues eso estoy medio preocupado por lo que está dañado y lo quisieron derrumbar ahí con la máquina que vino y ahí vuelta lo volvieron a empujar para allá y ahí lo dejaron medio medio virado entonces yo me da miedo para que se vaya a derrumbar eso entonces quiero hacerle un pedido al señor alcalde que mande a los a los encargados del agua arreglar eso ¿usted qué tiene que aportar sobre este desperfecto? preocupada por el desperdicio de agua una que no nos llega a la a la casa o sea fuerte porque antes no nos llegaba fuerte pero ya ahorita ya casi que dos meses por ahí así que ya no ya poco poco está llegando sí sí ya no y otra que preocupada también aquí por el vecino porque tenemos que el agua se nos viene así por bastante ya no podemos caminar así por la vereda porque está ya el agua se nos viene demasiado queremos caminar por la vereda con los niños y no podemos de mañana no podemos porque se mojan los zapatos y otra la pared que está de la de la vereda este que está peligrando también ya los niños por ahí no pueden caminar eso es todo esa es la preocupación que tenemos nosotros sí o que cualquier rato vengan a arreglar y nos dejen sin agua ese es el problema bueno échale una manito ahí está avenida Chone y 3 de julio kilómetro 34 frente a el parque infantil la madre ahí ahí está ya dirección completita si no lo llevamos de la manito y les decimos dónde está importantísimo ahí primero están ganando un sueldo para hacer su trabajo eso es lo primerito y sabemos que son muy profesionales en lo que hacen y así sucesivamente eso es lo primero y segundo pues es al no hacer trabajos como aquello dar el servicio del agua y toda esta situación pues se convierte en un atentado contra la vida de la ciudadanía tal vez puede sonar exagerado pero eso es sí eso es entonces échale una manito esperemos en esta semana ya con este llamado que hizo la comunidad gracias por comunicarse con nosotros nosotros encantados de poder ir a hacer conocer estos detalles y no son no son coberturas para molestar a la administración actual no estos problemas vendrán hubieron para la administración antigua hay para la administración actual vendrán para la administración que vienen son problemas básicos que deben de cubrir entonces simplemente hacemos esta cobertura porque nos convocaron nosotros fuimos ahora si quiere que nosotros vayamos recuerden 098 428 1050 lo hacemos con todo el aprecio cariño del mundo porque queremos el desarrollo de nuestra ciudad y temas como estos que son no son tan fuertes digamos que son trabajos básicos pueden ser cubiertos tranquilamente estamos hablando de que hace dos semanas dicen ellos que fueron al municipio a poder informar de esto pero ya tiene esta fuga un poquito más tiempo entonces nada más eso serían 8 o 10 minutos vamos a continuar y otra de las cosas que nosotros también decimos este es el ecuador de ayer pero no este es el ecuador de hoy la unidad educativa al carmen a través de sus padres de familia están realizando actividades porque con el propósito de pintar darle una mejor vistosidad a la estructura de la unidad educativa al carmen porque está en decadencia en su infraestructura estamos hablando en pintura en pintura entonces ellos están haciendo una actividad y nuestro compañero Darwin Sedeño también estuvo dialogando con la directiva de padres de familia y nos presentan las acciones que van a tomar en cuenta al respecto la presencia o la convocatoria o la invitación cordial que le hicimos a ustedes es con la finalidad de darle a conocer a la ciudadanía en forma general vamos a hacer actividades el día 30 de julio tenemos la primera actividad del bloque número 3 que es un bingo y ya hemos hecho ya los estudios hemos hecho los estudios más que todo de los baños de la señorita de los varones porque eso es lo primordial los baños realmente como ya lo dije y lo mismo lo que es el agua las tuberías tienen que ser cambiadas y que vayan directamente a la caja ya en este caso ya general para que no no esté cuántos años entonces por mucho que se ponga un inodoro nuevo de toda manera hay desperfectos hay mucho que hacer por ejemplo los canalones que están totalmente ya deteriorados hay que hacerles cambio y para eso estamos esperando la llegada o la participación del coordinador para que él pues se personifique y acuda a cada uno de los presidentes para recabar el dólar y comenzar la obra porque hay que comenzarla ya sabemos que hay papitos que preocupados quieren el adelanto de una institución que es una institución que es grande nos comentaba el licenciado Jimmy que no existe el presupuesto para lo que es el Carmen que este año solo les han asignado tres mil dólares para lo que son las escuelas rurales y urbanas yo sé que a veces vemos diez dólares bastante o un dólar vemos mucho pero no es así solamente veamos como una inversión en la educación de nuestros hijos aparte de eso también vemos la fachada de la institución que está en pésimos estados lo que es la pintura en partes dentro de la institución hay unas cisternas que no tienen unas tapas adecuadas es un peligro latente para los estudiantes también tenemos unas bombas de agua que no está generando suficientemente agua para que baje el agua en gravedad incluso están con la idea de seguir avanzando con este bingo que tenemos programado para el 30 de julio en el bloque número uno el valor de las tablas es de un dólar hasta aquí tenemos confirmado posiblemente tres vacunas pero confirmadas confirmadas hay dos y más de 200 premios los premios se autogestionaron por medio de los mismos presidentes que han autogestionado no pidiéndole al padre sino autogestión pasando oficios y poderlos tener como prioridad tenemos solo tenemos cinco letrinas para niñas tenemos tres orinarios para baroncito de los tres hay uno dañado o sea en este caso tienen que hacer como quien dice la cola para ir al baño los niños entonces esa es una de las prioridades otra prioridad como ustedes saben tuvimos dos años de pandemia y las cosas cuando no se utilizan se dañan entonces sucedió de que casi la mayoría del techo de las aulas están ya como que dice hecho cernidera entonces empezamos por los baños las letrinas y de allí pues seguimos con lo que es el techado hasta donde veamos que nos alcance la actividad tengo ya lista una actividad una rifa una rifa que estamos en ese proyecto tenemos dos chanchos ya conseguidos y por ende pues otros regalos o obsequios que nos que nos está dando que está colaborando a más de los padres de familia la ciudadanía también está colaborando porque viendo la necesidad de esta unidad educativa tenemos que ver la forma la manera de poder conseguir las cosas para así pues seguir adelante con nuestros hijos en este caso mire como le han quitado hasta las competencias a los municipios porque antes los municipios nos ayudaban a las escuelas a los colegios a los consejos provinciales ahora le han quitado las competencias y no queda de otra que aunque diga la gente que le tocan el bolsillo a los padres o nos tocan el bolsillo pero no queda de otra o sea tenemos que nosotros ver como padres de familia las necesidades prioritarias para de allí para arrancar y que nuestros estudiantes nuestros hijos pues tengan el mejor estudio para su futuro entonces en eso en eso estamos señores periodistas y este es el Ecuador de hoy que dice Guillermo Lazo que no que no pasa nada no ahí está no hay presupuesto para poder acondicionar no hay pinturita para poder pintar la unidad educativa al Carmen y los padres de familia tienen que tomar acciones al respecto y esto es el llamado a la acción a través de la colaboración que lo están mencionando ya lo han hecho a través de esto que va a ser un programa también importante para poder aportar así que ya sabe aporte no más aporte yo sé que nos da un poco de indignación porque el gobierno promulga de que que todo está bien de que se está desarrollando el tema educativo que que todo está bien pero la cosa no es así pero hay que apoyar hay que apoyar bueno por otro lado por otro lado este también nos habían hecho llegar un afiche importantísimo para que ustedes también aporten por este lado no importa que sean 50 centavos un dólar no importa no habrá un bingo solidario a favor de Diana Zambrano Echeverría para ayudarla en el proceso de recuperación y la lucha contra el cáncer ella vive en el sector de la Unión Popular en el barrio Unión y Progreso por ahí cerca de la entrada Jardines del Carmen entonces ahí se va a hacer el día domingo 31 a las 3 de la tarde valor de la tabla un dólar entonces para que pueda aportar usted también si puede ir a jugar bingo a divertirse un ratito a salir de relas a salir de tensión pues váyase un poquito para allá el día 31 en el sector de la de la de la Unión Popular muy bien saludos a Cheo un mecánico súper mecánico Cheo de Maná del Cielo que también nos está escuchando gracias por estar con nosotros ya se despertó tempranito el día de hoy ocho veintitanto tuvo que haberse despertado más temprano todavía escríbenos o llámanos 098 428 1050 ciudad al día seguimos con más actualización informativa todo lo que ha sucedido en la semana nosotros ponemos en contexto acá y entregamos un resumen de todo lo que ha sucedido bueno en esta semana como ya habíamos mencionado 12 cuerpos de reos ya se confirmó en un principio decían 14 asesinados luego decían 13 y luego se confirmó 12 entonces fue todo un proceso para que le entreguen los cuerpos y se entregó un cuerpo que se reconoció y los familiares cuando estaban preparándolo ya para su cepelio para su velación y cepelio se dieron cuenta de que el cuerpo si era del familiar pero la cabeza no imagínense ustedes tienes el cuerpo ahí en tu sala no sé en la habitación y vas a ver la cabeza y no es tu familiar y con ese dolor tuvieron que regresarse una vez más nuevamente al centro forense para decirles hey el cuerpo si me pertenece pero la cabeza no busquen la mía bueno presentamos una nota de nuestros compañeros de Saracay Televisión al respecto de esta situación que se está viviendo 45 piezas humanas de los 12 cuerpos de los reos asesinados este lunes en el centro de privación de libertad Bellavista fueron trasladados hasta el centro forense de Santo Domingo con el fin de ser identificados la tarea se ha vuelto complicada para quienes trabajan en el lugar pues las víctimas estaban desmembradas y sus cabezas separadas de sus cuerpos indicó Ricardo Paz y Niño director nacional de investigación técnica científica de la Policía Nacional primero hacemos una ficha antemortem con los datos que nos puedan facilitar los familiares luego de ello hacemos una correlación entre los datos de los familiares y las piezas anatómicas que tenemos con los antropólogos posterior realizamos una comparación con las necrodactilias que tomamos es decir las huellas dactilares realizamos una comparación con la base de datos que tenemos y ahí llegamos a una identificación técnica ya de los cadáveres entre los lamentos y lágrimas varias personas aguardaban en las afueras del centro forense para constatar si alguno de sus familiares estaba en la lista de asesinados de Puerto Viejo vino detenido acá con el traslado y aquí lo mataron mencionaron que se habían identificado tres cuerpos entre estos el de alias Goyo presunto líder de la nueva organización delictiva que se había sublevado a la fracción R7 pero no les brindaron más detalles también manifestaron que lo sucedido dentro del centro carcelario se pudo prevenir pues previamente los detenidos les informaron que serían asesinados nos enteramos por medio de llamadas porque ellos estando adentro pues nos suplicaban que llamáramos a la policía para ver si que ellos la policía podía entrar y hacer algo por ellos por eso nos enteramos pero cuando mientras nosotros viajamos porque lamentablemente no somos de esta ciudad cuando llegamos aquí ya nos nos pidieron características de él para ver si era uno de los fallecidos él me llamó como a la una que le llamen a la 911 que estaba eso adentro fatal y llamó a mi cuñada llamó a la 911 nos explicamos y todo y ya pasó creo que media hora y de él nos llamó y dijo que lo habían disparado y de ahí perdimos contacto con él la identificación de los cadáveres podrían tardar varios días a ese lugar llegaron antropólogos forenses y médicos legistas para las respectivas autopsias así como psicólogos para contener a los familiares de los asesinados o sea una muerte anunciada que una muerte anunciada que el gobierno nacional o por lo menos el equipo de seguridad dice pues hagámosles oído sordo a ver qué pasa porque era mediana y mínima seguridad y mira tú o sea sucedió lo que sucedió en máxima seguridad desmembramientos separación de la cabeza del cuerpo manos piernas no era una carnicería terrible aquello que se vivió al iniciar la semana al iniciar la semana en su momento el ministro carrillo dio un discurso muy liviano no dice si hay tantos muertos ya se tomó control de la cárcel y ya o sea así de simple ahora yo me preguntaría qué pasaría si un hijo del ministro carrillo estuviera dentro de esos muertos qué pasaría de qué forma actuaría porque para ellos simplemente son cuerpos nada más son personas que están en la cárcel y no merecen vivir y ya que se maten entre ellos no pasa nada porque recuerden que estas más tanzas vienen ya desde todo el periodo de de Guillermo Lazo fue heredado del antiguo gobierno pero hasta el momento se hace algo no tienen celulares tienen armas cortopunzante tienen beneficios estamos hablando de que las mafias tienen el control sobre la cárcel cuando se supone que el gobierno tiene el control sobre la cárcel mira tú y se pelean y se pelean el el poder cuando se supone que el poder de las cárceles quiénes las tienen el gobierno nacional sí o sí bueno pero no sucede nada de eso no sucede ya va un año ya hemos dicho nosotros hasta el año hasta antes del año teníamos fe de que algo hiciera el presidente Guillermo Lazo ahora de esperanza solamente me queda el sector donde está ubicado Radio ECO nada más nada más bueno y dentro de todo este lío hay dos versiones el gobierno nacional dice pues le pedí la renuncia a Cleber Carrión quien era el director de la cárcel y por otro lado Cleber Carrión dice decidí darme de baja renunciar a este cargo para que porque no se puede trabajar él presenta informes se realizan acciones documentales pero en físico no llega nada escuchemos que dijo él cuando fue abordado al salir de la cárcel y al ser abordado por los medios de comunicación para que se manifieste sobre este retiro no soy director no puedo opinar hasta después de unos días este momento acabé de renunciar que les puedo decir tienen que renunciarse ¿a qué se ve la renuncia abogado? motivos personales entonces creo que es hora de dejar ya el cargo entonces yo me manifestaré después de unos días ¿un pronunciamiento rápido y sencillo de lo que pasó ayer? con pena con pena nada más sí con pena controlada la situación a este momento está controlada la situación sí eso es lo único que se puede decir no sé nada y la policía nacional está hecho cargo de todo eso hasta antes que hizo la la asentó la firma de la renuncia ¿cuántos traslados hicieron durante la noche madrugada? el día de ayer 15 traslados por seguridad de las personas que habían sido amenazados por ser parte de este grupo que fueron enfrentados ayer ¿se trasladó a los que estaban amenazados? ¿y de los victimarios no se han trasladado? ya la policía tomará la decisión y el SNAI mismo se irá manifestando ¿pero si están identificados ya los agresores? hay varios es todo un pabellón es difícil identificar a todos ¿el tema del hacinamiento es verdad que ha sido controlado en hacer eso según las declaraciones de ayer del ministro? se hace lo posible creo que esté controlado cuando todavía tenemos un centro de 900 privados de libertad con una población de 1.230 más o menos no está controlado el hacinamiento hay que seguir trabajando de manera objetiva en el tema de dar los beneficios ahí está si se quiere dar si se quiere bajar hacinamientos se tiene que bajar y trabajar en beneficios doctor durante su gestión se hicieron muchas solicitudes como medidas de seguridad que se habilite un paso se desmonte que se instalen cámaras ¿se cumplió o hubo el apoyo de las otras autoridades? el estado se fracciona cuando se trata de reaccionar frente a este tipo de situaciones cuando el estado se ponga de acuerdo y haga un frente en común las cosas irán cambiando se hace desde el SNAI grandes esfuerzos el director nacional hace grandes esfuerzos en territorio el SNAI hace grandes esfuerzos pero sin el acompañamiento del estado en conjunto en equipo difícil es que una sola institución quiera hacer el cambio es el estado en su potencial que tiene que hacer presencia ¿no hubo la repotenciación en seguridad? todavía no ¿en qué porcentaje deja el proyecto del censo? todavía no está ni siquiera iniciado el censo penitenciario a pesar de que se ha pedido que es la única forma de oficializar los los porcentajes de gente que hay aquí porque eso es lo que se tiene que hacer identificar y saber en exacto caso contrario se harán únicamente proyecciones ¿habían cámaras de seguridad habilitadas en el centro de rehabilitación social en el desmante ayer? no no había cámaras no había cámaras se había dañado el 9 de mayo y no se le ha agrado regenerar el servicio porque ese es un servicio de cámaras se necesita hacer eso palabra de Cleber Carrión quien fue director de la cárcel de Santo Domingo en la cárcel de reclusión Bellavista que esta semana al iniciar la semana empezaron con matanzas fue una carnicería total 12 personas al término de esta semana se confirmaron pues lamentablemente todavía no se daba con la identidad de todas las personas dado de que estaban cercenados cabezas separadas de su cuerpo entonces estaba difícil la situación pero la acción inmediata la acción más oportuna que toma el gobierno es tomar presos llevarlos a otra cárcel miren ustedes que tan efectivo es el ministerio de seguridad el ministro de seguridad miren que tan efectivo es con eso ya se acaba todo cogen presos los que hacen las revueltas los que están en posible riesgo de ser victimizados y se lo llevan a otra cárcel nada más listo con eso terminamos a la semana siguiente más masacres a la semana siguiente más masacres mientras que el gobierno no hace algo por contrarrestar aquello que la mafia que el antiguo presidente y que no sé qué no sé cuánto es lo que dice que tiene una heredad de este problema pero como hemos mencionado hay que atacar la base no solamente es de coger preso al delincuente llevarlo a la cárcel dictarle sanción y ya o sea no es solamente eso eso es es más profunda la situación es un trabajo más social siempre hemos puesto como ejemplo si los niños crecen entre insultos entre que el padre o la madre se golpean a cada momento que están insultándose que van a aprender ellos para ellos es común ver esa violencia en casa si los niños crecen entre medios de sicarios de ladrones entonces es común para ellos hacer eso ¿sí? entonces hay que actuar sobre la base sobre la base actuar en la base y a partir de ahí comenzar a qué salud educación trabajo o sea hay muchas cosas y el gobierno pues dice ah no que le voy a aumentar 5 dólares más al bono viva la fiesta ¿no? y que traslado los presos a otra cárcel y ya con eso se acaba todo y viva la fiesta nada no sucede nada y que vamos a fortalecer el campo luego de 40 años que no han prestado la atención ¿qué cosas? ¿qué cosas? opiniones y opiniones mis queridos oyentes y seguidores de Facebook de Ciudad al Día recuerden que todo lo que hemos estado hablando en este día todo está publicado en línea de tiempo en nuestra página de Facebook y YouTube Instagram Twitter TikTok ahí estamos en todos lados 8.33 vamos a la pausa publicitaria ya regresamos el caso de COVID ha tenido un repunte también otro tema es que tenemos es que se ha detectado otro caso más de la viruela del mono durante la semana todo el año puedes estar actualizado en Ciudad al Día síguenos en Facebook YouTube Instagram Twitter y la ciudadaldía punto com Ciudad al Día FM seguimos gracias por estar con nosotros esta semana se confirmó para ser precisos el 19 de julio se confirma un segundo caso de la viruela del mono en Ecuador se trata de un paciente de 27 años que fue atendido en el hospital Eugenio Espejo de Quito tuvo contacto con viajeros del exterior en Guayaquil y bueno se tomaron se hizo un cerco epidemiológico al respecto aquí se presentamos lo que dijo el ministro de salud del mono en el país este es un paciente de 27 años que fue captado en el hospital Eugenio Espejo en la ciudad de Quito inició los síntomas el 14 de julio tuvo como antecedentes un viaje a la ciudad de Guayaquil entre el 1 y el 3 de julio y posiblemente tuvo un contacto con extranjeros viajeros que habían llegado a la ciudad de tal manera que descartamos que sea una transmisión comunitaria no tiene relación con el primer caso no hay contactos con el primer caso que ya está de alta epidemiológica así con todos los contactos es un paciente que presentó los signos más típicos al principio es decir vesículas que se transforman en pústulas en las palmas de las manos y en los pies que luego se diseminan al cuerpo con erupciones cutáneas en el cuerpo escalofríos dolores este paciente además ha sido controlado todos los contactos han sido identificados y están en cerco epidemiológico y en caso de que presenten síntomas hacen las pruebas así como el personal sanitario que lo atendió este cerco epidemiológico lo estamos llevando adelante tanto en Quito como en Guayaquil muy bien entonces ahí el discurso del ministro de salud al respecto del segundo caso confirmado si bien no tiene la misma capacidad de transmisión que el COVID-19 pero igual hay que tomar en cuenta que hay que hacer conciencia de aquello por otro lado hablando del tema COVID ha habido un repunte pues que ha habido fiestitas felices nosotros divirtiéndonos en las fiestas pero ahora ha habido un repunte recuerden que ya el COVID los síntomas del COVID ya son diferentes a los primeros porque a partir de la vacuna ya todo eso ha cambiado estás bien una semana te da fiebre y un poco de cosas luego estás bien el siguiente día luego al siguiente día te da el decaimiento luego al siguiente día estás con malestar en el cuerpo nuevamente resfrío y así sucesivamente así está el COVID ahora y eso según lo que estábamos hablando con un doctor eso te va durando 10, 15, 20 días todo ese malestar te da fiebre repentinamente pum tienes 40 grados de fiebre y al rato estás sin fiebre nuevamente bueno entonces dentro de la información el ministerio de salud confirmó una nueva oleada del COVID-19 en el país hay 3.126 contagios de COVID-19 registrados desde el pasado 18 de julio lo que constituye un número más alto de casos diarios en las últimas semanas según el ministro de salud José Ruález hay un aumento de casos sostenidos en la costa en la provincia de Guayas en los ríos y acá en Manaví en la sierra en Pichincha se recuperó casos de descensos que estaban viniéndose en la semana anterior estamos en presencia de un rebrote de la nueva ola de COVID-19 en el país manifestó esto ocurre en otros lugares como Europa y se da por la presencia de la variable VA.4 y la VA.5 pero esta situación no guarda proporcionalidad de camas que se mantienen estables tanto en la hospitalización como en unidades de cuidados intensivos y fallecidos afirmó ante ello la cartera de estado insiste la importancia de la vacunación contra el COVID-19 en total el país suma 940.179 diagnósticos positivos para esta enfermedad al corte del 19 de julio entonces ahí está así está la situación por ejemplo Karen Ponce se puso la vacuna antes de ayer la tercera dosis y por eso ya amaneció tumbada ayer estuvo bien se puso la tercera dosis estuvo bien ese día estuvo bien el siguiente día pero ayer le entró como una alergia y le dio fiebre y por eso es que Karen Ponce no está acá por si se están preguntando bueno cosas y casos así está la cosa recuerde que también si tiene problemas en la respiración está medio resfriado pues es oportuno que así sea en casa así sea en la calle sea donde sea ande con su mascarilla para no pasar por lo menos la gripe también que es muy común ahora en este proceso frío que estamos viviendo de invierno a verano así que eso también es oportuno yo estuve resfriado la semana anterior anduve con mascarilla a cada momento y rápidamente me pude recuperar de aquello sin tomar medicamento nada más con esa prevención que pude hacer bueno con esto estaríamos cerrando nuestra actualización informativa de hoy tenemos que hacer varias más actividades en este día y nos estaríamos escuchando en el transcurso de la semana y viendo a través de Ciudad al Día recuerden estamos en vivo a través de Ciudad al Día en Facebook YouTube Instagram Twitter TikTok ahí estamos compartiendo información a cada momento por otro lado a ver que más se nos queda por aquí haciendo un review de toda la parte final la derogatoria de la ley humanitaria que fue vetada completamente por Lazo el miércoles 20 de julio el presidente de la república Guillermo Lazo vetó completamente esta ley el documento dirigido al presidente de la función legislativa Virgilio Saquizela señala en razón del expuesto el ejercicio de protestas conferidas por el artículo 137 y 138 de la constitución de la república notificó usted por inmediato a la asamblea la nacional la objeción total de este proyecto ahí está qué implicaciones tiene este veto total o parcial pues la asamblea no podrá volver a tratar este proyecto durante un año una vez transcurre ese lapso de tiempo los legisladores podrán nuevamente tratarlo por otro lado el número de asesinados de reos asesinados en el ecuador está entre los más altos de latinoamérica a nivel latinoamérica somos famosos ahora en ecuador pero no por cosas buenas sino por las muertes que ha habido en las cárceles tras casi dos años de la crisis carcelaria en ecuador aún no se termina este lunes ocurrió la masacre que ya nosotros hemos dado a conocer en santo domingo con esta nueva tragedia en el país se engrosa la cifra de los reos muertos bajo la tutela de este estado en el 2021 lo que va de este año van 420 privados de libertad que han fallecido en el contexto de la violencia en estos centros pero la crisis carcelaria en el ecuador es la peor de américa que pasa en otros países de la región revisando aquello lo cierto es que las cárceles de latinoamérica comparten crisis el hacinamiento y la violencia describen el perfil común de los centros penitenciarios de la región sin embargo lo que vive se vive actualmente en ecuador podría ser un espejo de lo que ya ha ocurrido en méxico y brasil en ese ese es el diagnóstico del argentino gustavo fodevilla fodevilla académico del centro de investigación y docente de méxico quien ha estudiado de cerca las prisiones de latinoamérica es el mismo fenómeno que ocurrió en méxico cuando empezaron las guerras entre los cárteles por el narcotráfico y en brasil entre las pandillas de las cárceles entonces ahí está en ecuador somos famosos pero no por las cosas buenas que hacemos sino por cómo estamos viviendo en los temas de cárcel ya habíamos dicho marcela holguín es la nueva vicepresidenta de la asamblea nacional ahí están ya haciendo fricción que conlleva que ella sea la nueva vicepresidenta pues se supone que ya no tiene mayoría a guillermo laso y todas las cosas que guillermo laso lance a la asamblea nacional se presume que la asamblea va a decir no no pasa no no pasa no no pasa etc etc ese es más o menos el destino que le dan a la situación de guillermo laso pero ya vimos en las últimas votaciones que la asamblea no quiso votar lo de la presidencia que más que más que más ahí creo que estamos ya en la mesa de diálogo al respecto también que continúan recuerden que tienen 90 días las partes para dialogar luego de las movilizaciones que se dieran esta semana esta semana se pausó y se retoman el 27 de julio ante la falta de acuerdo del gobierno y movimiento indígena se acordó reinstalar esta mesa técnica el próximo 27 para dar inicio con otras mesas temáticas para resolver los pedidos de la CONAE así que pilas con aquello la matrícula durará cinco años que es lo bonito no sé durará cinco años pero es el mismo trámite tienes que hacer la misma actualización el mismo papeleo ahora que te beneficia que dure cinco años no sé no sé que te cambien el papel luego de cinco años nada más la licencia de conducir por otro lado tendrá un nuevo formato alineada a estándares internacionales dice la licencia de conducir tendrá un nuevo formato desde el 19 de julio en la Agencia Nacional de Tránsito que fue quien informó que este nuevo contará con mayores este nuevo modelo contará con mayores características y seguridad y resolución en la imagen esta licencia está alineada a estándares internacionales ISO específicos para este tipo de documentos los cuales hacen válida para ser verificada internacionalmente como que me da la idea que con esta licencia voy a poder conducir en Estados Unidos no sé Adrián Castro director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito indicó que como parte del plan de modernización y mejoramiento del servicio el nuevo diseño de las licencias comprenden un conjunto de tecnologías de punta de software y hardware que estarán disponibles únicamente y exclusivamente para entidades de gobierno ya veré ya veré esto garantiza que no se encuentren en el mercado comercial logrando la reducción del fraude indicó de ahora en adelante los procesos de impresión utilizarán tintas de pigmento sólidos las cuales son amigables con el medio ambiente aumentando la nitidez y la durabilidad la resistencia de la decoloración el documento cuenta con una lámina holográfica con un nuevo diseño e incluye más de 8 características de seguridad a nivel 1 2 y 3 entre ellos están el microtexto microimágenes efectos 2D 3D imagen morfo imágenes ocultas visibles por el láser y nanotexto hasta ahí estaría entonces ya lo voy a comprobar yo porque el día 1 de agosto tengo yo previsto ir a dar la prueba y a ver si paso la prueba si no me toca repetirla para reactivar nuevamente mi licencia que ya tuve que sacar cita desde hace un mes atrás les cuento desde junio tuve que sacar cita para que me den para agosto es casi como el ministerio de salud pública así sacar un mes antes cita para la cédula bueno ahí tenemos entonces y por otro lado sobre este tema de sacar cita se me viene a la mente también que esta semana por falta de pago el call center de el a ver del distrito a ver no sería ministerio de salud pública es el hospital del ay que se me viene bueno donde usted llama para sacar cita para agendar citas ya de la atención de salud estaba inhabilitado porque estaban faltos de pago ahora que se hizo se renovó el contrato se hizo un convenio de pago pero pero de por poner como ejemplo de 400 trabajadores que estaban en ese momento se redujo a 100 así está la cosa miren ustedes si anteriormente tenían problemas para sacar su cita ahora veamos qué pasa ahora veamos qué pasa nosotros nos estamos yendo muchas gracias por haber estado con nosotros recordando que pueden seguirnos a través de facebook youtube instagram tiktok y la ciudad del día punto com para mantenerse actualizado a cada momento hay información que estamos compartiendo así que des una vueltita por ahí nosotros nos estamos yendo les dejo el número telefónico nuestro para que nos contacte y pueda y pueda recibirnos en su sector y poder comunicar las necesidades que tiene escríbenos o llámanos 098 428 1050 ciudad al día y y y y